Al comienzo, me trasladaron al desierto, y sobreviví con mis bestias. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 76 Debemos encontrar una manera. En este momento, el cuerpo del hombre insecto ya no está tan completo como ayer. Su cuerpo en forma de uso fue cortado con una fina línea de sangre de arriba a abajo. La sangre de color verde claro alrededor de la línea sanguínea se ha solidificado durante mucho tiempo, revelando la compleja estructura interna del interior. Según una investigación realizada esta mañana por varios de nuestros estudiantes de biología, el cuerpo del insecto no tiene la estructura de una polilla como imaginábamos, sino que está muy cerca de los órganos del cuerpo humano. En realidad, tienen corazones fuertes y esta estructura especial del corazón y los pulmones parece ser capaz de filtrar la omnipresente niebla blanca, pero como no somos profesionales y nos preocupa dañar los órganos, todavía no hemos analizado la estructura detallada en profundidad, dijo Deanne. Wow, usando herramientas para sacar los gusanos. La epidermis humana revela en su interior varios órganos de color verde claro con formas extrañas. Miró a los médicos que estaban a su lado y dijo con una sonrisa. Si quieren descubrir que tienen de especial los insectos, necesitan la ayuda de algunos médicos. Deanne no necesitó demasiadas indicaciones, varios médicos. De Mao Xion cuando los cirujanos del país vieron al humanoide especial destripado sobre la mesa, todos parecieron sorprendidos e interesados. Además, también hemos realizado una investigación preliminar sobre estos misteriosos líquidos. Deanne recogió solo un tercio del líquido picante y lo agitó ligeramente. Nuestro profesor de biología utilizó un microscopio óptico para examinar los cadáveres individualmente. Descubrimos que el 70% de los ingredientes del líquido picante son agua, el 20% son fragmentos del cuerpo de un gusano negro y el 10% son sustancias desconocidas, que pueden ser, está hecho de algunas hierbas mágicas, minerales y cristales. Piedras. Es cierto que la mayoría de los materiales que componen el líquido picante son fragmentos del cuerpo de gusanos negros. Especulo que siempre y cuando los gusanos negros pasen a través de un determinado método rompiéndolos en pedazos y griega. Para moliéndolo con otros materiales, podemos hacer medicamentos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra fuerza mental. Sin embargo, el método de producción específico aún no se conoce, y aún debe determinarse más a fondo. Tal vez haya registros en estos animales. Volúmenes de piel El secreto de la fórmula líquida picante de Anu, si aplastas los gusanos negros y los mezclas con agua, ¿tendrá un efecto similar? Lo más probable es que no. Sospechamos que los gusanos negros contienen una cierta cantidad de toxinas. Esta toxina debe neutralizarse de alguna manera antes de poder tomarse normalmente. El secreto está oculto en el 10% de sustancia. La respuesta a la pregunta de Anning. Era una profesora con especialización en biología llamada Zhao Tingyu. Sacudió la cabeza y continuó. El entorno experimental es simple y no podemos continuar realizando investigaciones en profundidad. Solo podemos especular sobre ciertas posibilidades basadas en observaciones y lógicas simples. Las incertidumbres son demasiado grandes. ¿Qué debemos hacer? Anning se volvió para mirar a De Anu. Dos métodos, De Anu extendió dos dedos. Primero, continúe estudiando el legado de la gente de los insectos, descifre la escritura de la gente de los insectos y esfuércese por hacer más descubrimientos. Pocos el equipo de exploración sale a explorar el entorno cercano y trata de recopilar más información, como, ruinas, terreno con significado de referencia, necesidades diarias dejadas por cierta criatura civilizada, etc. La cara de De Anu había un aún toque de tristeza en la página. El segundo método es extremadamente peligroso, pero tenemos que hacerlo. Matamos al hombre insecto. Si tiene otros miembros de la misma raza, y su muerte es encontrada y rastreada, cuando llegue el momento no es solo un hombre insecto, sino cientos de civilizaciones alienígenas que invadieron, miró a todos los presentes con ojos serios. Si esto sucede, no estamos lejos de la muerte. Tan pronto como salieron las palabras, los corazones de todos los presentes se envolvieron en una gran tristeza. La espesa niebla blanca del exterior parece ser la tristeza en el corazón de todos que nunca se disipa. De Anu respiró hondo y dijo con la voz más tranquila y gentil posible. Con base en la situación anterior, debemos aprovechar el tiempo. Independientemente de si la tribu de los insectos nos descubre o no, debemos estar preparados para la guerra y mejorar. Actualmente, hay una persona en nuestra academia que ha evolucionado con éxito la anémona, 0 personas que han mutado 4 veces, 37 personas que han mutado 3 veces, y 162 personas que han mutado 2 veces, aquellos que salen a explorar deben tener una fuerza relativamente fuerte, no solo el árbol de anémona debe ser fuerte, sino también competente en capacidad de supervivencia para garantizar la seguridad interna. En la academia, no es apropiado enviar demasiadas personas en el equipo de exploración. Planeo seleccionar unas 20 personas, de este a oeste, de norte a sur, para que puedan cuidarse entre sí. Cualquiera que quiera unirse, puede registrarse. Resulta que De Anu llamó a todos aquí por este asunto. Anning se sintió complicado. Su plan original era esperar a que todos se desarrollaran por un tiempo, equipar a todos con armas de fuego tanto como fuera posible y luego considerar salir a explorar después de que apareciera en el equipo la segunda anemone evolucionada con éxito. Es una lástima, las cosas son impredecibles. Vivir en este entorno con demasiadas incertidumbres y un desarrollo estable es realmente un lujo. La fecha límite de inscripción es antes de que cesen las fuertes lluvias. No hay recompensa. Es para, la supervivencia de todos, después de la reunión de la mañana. No todos se fueron inmediatamente, sino que se reunieron alrededor del escritorio y observaron. Sobre la mesa. Un pergaminó de piel de animal con una escritura extraña. Señora Liena, usted es lingüista, puede descifrar el contenido de la piel del animal lo más rápido posible. De Anu miró las fuentes torcidas y le preguntó a Liena junto a él. De Anu, piensas con demasiada facilidad. Un texto completamente desconocido no se puede descifrar casualmente. Déjame echar un vistazo primero, Liena miró fijamente el texto en el pergaminó de piel de animal durante mucho tiempo y luego continuó. Él. Lo más fácil es observar primero si se utilizan imágenes, seguido de números, orden de escritura, puntuación, y luego observar la estructura del texto para ver si es pictográfico, mientras observaba, las cejas de Liena se fruncieron gradualmente. Puedo siento que este es un texto con una estructura relativamente simple, pero sin objetos de referencia, el proceso de descifrado aún será muy lento. Al menos, intenta obtener tantas imágenes de esta civilización como sea posible. Señaló varios símbolos extraños. El mapa de piel de animal. Con las palabras de este mapa, debería poder analizar el significado general de las fuentes en poco tiempo. Más palabras requerirán otras imágenes. De Anu asintió. Entendido. Por favor, deje el descifrado. Trabaje con la señora Liena. Si tiene alguna petición, puede hacerla. Quiero pedirle a De Anu y a todos que salven a mi hijo. Liena levantó las sábanas que envolvían al bebé. Cuando quedó expuesto, sus ojos estaban cerrados. Y su respiración era débil, como si fuera un bebé que estuviera a punto de morir en cualquier momento. Habrá dos capítulos más después. Capítulo 77 El marido de Liena, la hechica, estaba junto a su esposa y también miraba a la gente que estaba delante con ojos suplicantes. Entre los supervivientes de la universidad, el que tiene mejores habilidades médicas es el médico de la escuela, el Dr. Chen. Pero si tuviera buenas habilidades médicas, no vendría a la escuela para ser médica. Muy incómodo. Entonces, todos inmediatamente dirigieron su atención a los seis nuevos médicos de Mao Xianguo. Ponlo sobre la mesa y muéstranos. Al ver que alguien necesitaba ayuda, los seis médicos hicieron señas a los demás espectadores para que se dispersaran y le pidieron a Liena que pusiera al bebé sobre la mesa. El ambiente era sencillo y solo podían lavarse las manos con agua y desinfectarlas con alcohol antes de acercarse al bebé. Han Ning no se acercó para unirse a la diversión, sino que se sentó en una silla en el pasillo con sus dos compañeros de cuarto, murmurando. Escuché que el hospital Ivanoff es el mejor hospital de todo Bear Country. Los médicos allí son excelentes. Me pregunto si pueden ayudarnos a resolver el problema de la niebla blanca. Como líder en el rescate de los seis médicos, se mostró el rostro de Lin Tiane. Una expresión orgullosa. Chen Lin Yu obviamente no se mostró tan optimista. Es cierto, pero siento que es difícil salvar a un bebé. Los adultos son más fuertes y pueden soportar la erosión de la niebla blanca durante un corto periodo de tiempo. Incluso si un niño inhala un poco es inútil, Han Ning, tu Jinji lo salvó. Los tratamos cuando los rescatamos ayer y las toxinas se eliminaron a tiempo. No estoy seguro de si podrán ser rescatados. Dentro del cofre, no podía ver claramente lo que estaba pasando, pero mirando la mirada débil del bebé, supongo que tuvo alguna influencia. Han Ning, ¿quieres inscribirte en la expedición? Preguntó de repente Lin Tiane. Han Ning pensó por un momento y dijo, Adelante, las bestias del alma cerca de la academia ya no pueden representar una amenaza para Jinji. Debería ser el candidato más adecuado para salir y explorar. No solo puedo encontrar oportunidades. Para hacer a Jinji más fuerte, pero también haz tu parte. Lin Tiane suspiró, Es una lástima que mi madera de anémona no sea lo suficientemente fuerte, de lo contrario iría contigo. Los tres charlaron durante más de la mitad. Una hora. Los médicos reunidos alrededor del escritorio comenzaron a dispersarse. Cuando Han Ning vio esto, él y sus dos compañeros de cuarto se acercaron de inmediato. Vio que la jechica estaba en silencio y que los ojos de Lena estaban rojos, y no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa? Lena sollozó y dijo, Los médicos han hecho todo lo posible, pero mi hijo solo podrá vivir hasta mañana por la mañana como máximo. Lo siento, señora Lena, aquí faltan medicamentos y equipos. Incluso si descubrimos su problema, será difícil tratarlo, dijo impotente el doctor Sumarokov, de pelo blanco. ¿Alguna vez has intentado hacer que un bebé firme un contrato con una bestia del alma? Interrumpió a Lin Tiane de repente. El bebé firmó un contrato con la bestia del alma. Cuando los demás escucharon esto, sus expresiones quedaron atónicas. ¿Está consciente un bebé recién nacido? ¿Puede tomar la iniciativa de firmar un contrato con una bestia del alma? Cuestionó a Ning. Lo sabrás después de intentarlo. De Anu sintió que la sugerencia de Lin Tiane era algo factible. Miró a su alrededor, pero de repente frunció el ceño, Cuando hay una gran inundación, ¿dónde puedo encontrar madera de anémona para él? En un árbol de anémona cerca de la academia, la mayoría de las bestias del alma fueron arrastradas por el torrente a lugares desconocidos. ¿Puedo atrapar a las dríadas desde fuera de la puerta oeste? Ahora las están criando en la habitación de al lado, dijo Xiu-Nin. An-Nin negó con la cabeza con decisión. No, esos espíritus de los árboles son demasiado violentos. Incluso Xiu-Nin y los demás desperdiciaron mucho esfuerzo en firmar un contrato con los espíritus de los árboles pequeños, y mucho menos con un bebé con una constitución débil. Tienen miedo de que serán atacados directamente por los espíritus de los árboles. Golpéalos hasta matarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos se quedaron en silencio, aunque el otro grupo de jecos nacieron uno tras otro y no firmaron un contrato con nadie, ya tenían sus amos. An-Nin respiró hondo y dijo, Tengo una idea. Deje que la señora Liena intente firmar un contrato con el espíritu del árbol en la habitación. ¿No está confundido el bebé Lien Tiane? Algunas personas en el pasillo mostraron expresiones pensativas. Liena es la madre del bebé. ¿El bebé todavía bebe leche materna? Preguntó An-Nin. Bueno, solo tiene dos meses, respondió Liena. Firmar un contrato con el espíritu del árbol fortalecerá el físico de Liena. Busquemos algunos suplementos para alimentar al espíritu del árbol y hacer que el físico de Liena sea cada vez más fuerte. An-Nin expresó sus pensamientos. En la infancia, la suplementación el mejor alimento energético es la leche materna. La leche que produce debe ser rita en nutrientes. Podemos probar este método para ayudar al bebé a recuperarse y reparar el daño pulmonar. ¿Apareció un contrato en tu mente? Liena asintió. ¿Estás hablando de eso? Ese mensaje extraño apareció en la mañana. De An-Nin dijo directamente. Es un método, intentémoslo. Él y Liena no pudieron entender de qué estaban hablando, por lo que solo pudieron seguir a De An-Nin afuera. Una habitación en confusión. De An-Nin sostuvo la manija de la puerta y habló con seriedad. Liena, debes tener cuidado. Los espíritus de los árboles que están dentro son algo ofensivos, pero no causarán daño a tu vida. Haz tu mejor esfuerzo para tener una buena relación con uno de ellos. Y luego use el método obtenido en el cerebro para firmar un contrato con él, ¿entiendes? Señor Wu, ¿no puedo ir por mi esposa? La hechica tomó la mano de De An-Nin. Señor, la hechica, ¿puede producir leche materna? De An-Nin abrió la boca con expresión impotente. No. La hechican retrocedió. Si no puede, deje que la señora Lena lo haga. Lena apretó los dientes y asintió vigorosamente. Déjemelo a mí. Le entregó el bebé en brazos a la hechica y, siguiendo las repetidas instrucciones de De An-Nin, entró. Dentro de la sala de cultivo de dríadas llena de tierra. Para aumentar la tasa de éxito de Jean Lena, los demás no participaron entre los espectadores, sino que cerraron la puerta y esperaron en silencio afuera. Un extraño crujido sonó detrás de la puerta. Pasaron unos diez minutos. Llamaron a la puerta desde dentro. De An-Nin abrió la puerta. Lina, cuyo rostro estaba rojo y lleno de cicatrices, salió sosteniendo un pequeño árbol de color negro azabache que medía poco más de veinte centímetros de alto. El hombrecito árbol estaba sentado tranquilamente en los brazos de Lena como el bebé a su lado. De An-Nin, lo logré. Lina pellizcó las ramas débiles del cuerpo del hombrecito y mostró una sonrisa audaz única en las mujeres de una nación en lucha. Todos. Punto 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 impresionante, increíble. De An-Nin no pudo evitar levantar el pulgar, tocarlo en sus brazos, encontró una piedra de cristal verde del tamaño de un pulgar y se la entregó a Lina, esto es y aliméntalo con el cristal con las mismas propiedades que el espíritu del arbolito, y luego alimenta a tu hijo con leche materna para ver si su condición mejora. Eso es todo en lo que puedo ayudarte. Gracias, De An. Wow, gracias a todos. Lina tomó el mástil de manos de De An-Woo, tenía los ojos rojos y, junto con su esposo, seguía inclinándose ante todos los que estaban frente a ella. Capítulo 78 La lluvia cesa, llovió copiosamente durante todo el día. No fue hasta la mañana del cuarto día que las espesas nupes oscuras del cielo finalmente se dispersaron. La tenue luz brilla sobre la tierra a través de las nupes y la niebla blanca que se diluye gradualmente. An-Nin, Jinji y Ekpanka que estaban en el alféizar de la ventana del dormitorio, mirando el paisaje que se avecinaba. Inundaciones de color marrón amarillento llenaron cada rincón del campo de visión y había un leve olor a tierra en el aire. Aunque el viento y la lluvia han cesado, las inundaciones no cesarán en unas pocas horas. La lluvia finalmente paró. Afortunadamente, no siguió lloviendo, An-Nin exhaló un suspiro de alivio, se puso equipo de protección, se dio la vuelta y salió del dormitorio. La inundación ha disminuido ligeramente y se ha revelado el corredor del cuarto piso que anteriormente estaba inundado. Barro amarillo podrido estaba esparcido por todas las paredes y el suelo. La habitación empapada de agua no puede ser habitada, pero de vez en cuando, ya sea para prevenir la propagación de enfermedades, buscar artículos útiles o acomodar a futuros residentes, es necesario limpiar el espeso barro acumulado en el pasillo. Más de noventa estudiantes que vivían en el edificio C, cada uno con una variedad de extrañas herramientas para quitar sedimentos, se reunieron en la entrada del corredor del quinto piso. El maestro Fande tuvo a un compañero de clase que estaba a punto de bajar a limpiar el barro y le advirtió. No te preocupes, ten cuidado de que haya bestias del alma peligrosas en el barro. Deja que el árbol de Anemona caiga primero. El lado tocó las flores de Ginyui. Plata allí, por favor. Limpil de las ondas plateadas volaron ligeramente, perforando las densas raíces en el barro que tenía más de 10 centímetros de espesor. Tres segundos después, arrancó sus raíces. Pat 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 pat. Más de una docena de grandes sanguijuelas negras con piel negra brillante y temblores constantes se acerraban a las raíces de Jim Ripley. Mierda. El estudiante que fue detenido por las pupilas del profesor Fan se encogió de repente, como si lo quemara el fuego, y volvió corriendo con un chasquido. Lin. El cuerpo de Ginyui brilló con una luz verde y su cuerpo quedó en shock. Todas las sanguijuelas absorbidas en las raíces fueron reducidas a pedazos. Al mismo tiempo, el cerebro de Anning hizo sonar una serie de voces sin emociones desde el sistema. Energía más 0, 0, 1. Energía más 0, 0, 0, 9. Energía más 0, 0, 1. Esto es, ahora, no hay necesito tocar el alma bestia. ¿Se puede absorber la energía de sus cuerpos de sus cadáveres? ¿Se podría decir que es el efecto que se produce al llegar al primer nivel de poder espiritual? Anning pareció sorprendido. Después de pensar un rato, sintió que probablemente se debía a su fuerza mental. De todos modos, es realmente algo bueno. En el futuro, no será necesario correr riesgos cada vez e inclinarse para tocar el cadáver. Junto a él, el maestro Fan ordenó, todos, envíen los árboles de Anemona primero para matar tantas sanguijuelas como sea posible en el barro. Luego bajaremos a limpiar. Chichi. De repente apareció. Después de salir de su cabeza, Gululu saltó sobre su hombro, señaló en dirección al barro y chirrió un par de veces. ¿Quieres bajar y limpiar las sanguijuelas con Jinji? Ki. Considerando que el pastel de huevo estaba casi listo para fortalecer sus atributos, Anning no rechazó su pedido. Está bien, presta atención a la seguridad. Justo a tiempo, la energía recogida se puede utilizar para fortalecer las tortitas de huevo. Golpe, golpe. Los árboles de Anemona de los compañeros saltaron al barro uno tras otro como bolas de masa en la olla. Agitaron vigorosamente los látigos de vida a ambos lados de sus cuerpos, empujando el barro del suelo hacia lo profundo del corredor. Algunas sanguijuelas escondidas en el barro se vieron afectadas y saltaron una tras otra, adhiriéndose a las raíces y al cuerpo del árbol de Anemona, y pronto fueron despedazadas por el látigo de la vid. La pequeña Adriada de Lena también siguió al gran ejército. Gracias a la ayuda de Deanu y otros, su pequeño espíritu de árbol ya había alcanzado un nivel cercano a la primera mutación del árbol de Anemona tan pronto como firmó el contrato. El cuerpo crece hasta poco más de 30 centímetros. Después de algunos experimentos ayer, todos se sorprendieron al descubrir que alimentar al bebé con la leche materna secretada por Lena después de que se volvió más fuerte en realidad puede ayudar a estabilizar los síntomas de debilidad continua del bebé. Aunque sigue siendo solo un suspiro de alivio, sin duda trae esperanza a la familia de Lina. Jiji. Cuando el pastel de huevo entró en el ambiente de barro, se convirtió en un pequeño señor supremo. Era como un dragón entrando al mar, hundiéndose en el barro. Su espalda Kaki tembló y se escabulló unos metros de distancia como un pez nadando. Entonces, Ekpan Kaki miró el barro en algún lugar con sus ojos penetrantes y extendió la mano para agarrarlo con sus garras. Jiji. Una sanguijuela negra quedó atrapada entre sus garras y siguió luchando. Chichi. Omelete gorjeó fríamente y pellizcó la sanguijuela en pedazos, luego continuó cavando en el barro, buscando otras sanguijuelas. Anning no podía dejar de temblar con el rabillo del ojo cuando vio la escena secundaria del pastel de huevo. ¿De quién aprendió este niño la postura poderosa? Definitivamente no yo. Sintió que era muy discreto y no posaría en una pose tan neutral. ¿Podría ser que viste en secreto algún anime real con Jiji en medio de la noche y empezaste a enfermarte? Anning sentía cada vez más que era posible. Tenía cientos de gigabites de anime apasionado almacenados en su teléfono móvil y tableta, y es posible que el pequeño no pudiera imitarlos. Mientras observaba a Jiji y Ekpan Kaki seguieron matando sanguijuelas. La información de energía restante en el panel del sistema comenzó a pulsar. Energía más cero, cero uno, energía más cero, cero uno, energía más cero, 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 nueve, aunque la energía en el cuerpo de cada sanguijuela es pequeña, si matas cien o mil, obtendrás una buena cosecha. Con el esfuerzo conjunto de todos y de casi un centenar de anémonas, en sólo una hora se limpió todo el barro del cuarto piso. El barro acumulado se almacenó en barro negro y amarillo de varios alféizares, mezclado con un gran cantidad de cadáveres de sanguijuelas. La energía restante en el panel también aumentó desde poco más de las ocho en punto hasta dieciocho, treinta y cinco puntos. Estos no se obtienen cazando bestias del alma, sino apilando cadáveres de sanguijuelas. Al mirar la energía en el panel, los ojos de Anning se iluminaron e instantáneamente pensó en el tren de piel verde corriendo hacia un destino desconocido. Antes no había condiciones. Después de que la inundación retroceda, puedes ir al tren verde y matar los cadáveres de sanguijuelas a gran escala. No hay necesidad de tocar el cuerpo, simplemente deja que Jinji y Ekpan Kake entren mientras él espera afuera. Anning, ¿crees que si se inserta la madera de anémona en él, nutrirá sus cuerpos? El profesor Fan miró la pila de barro de olor extraño y preguntó. Anning sonrió y dijo, en teoría, es posible. Entremos y intentémoslo, de todos modos, no perderás dinero. Eres más profesional en esta área, así que sería mejor preguntarte primero. El maestro Fan miró a los demás, todos, apúrense y den instrucciones. Intente cavar árboles de anémona en el barro. Las altas pilas de barro se dividieron en cinco montones y se acumularon cerca del alféizar de la ventana. Después de escuchar las palabras del maestro Fan, los estudiantes ordenaron a sus árboles de anémona que se sumergieran en el barro y absorbieran nutrientes. Cuando cada árbol de anémona se sumerge en el barro, sus hojas se estiran inmediatamente, como si un humano se estirara. Con solo mirarlas, sientes que deben ser muy cómodas. Pasaron unos diez minutos. Entre los pasillos del cuarto piso, la luz espiritual verde esmeralda se encendía con frecuencia. Uno de los árboles de anémona relativamente altos quedó directamente envuelto en la rica luz y su cuerpo comenzó a crecer centímetro a centímetro. La cuarta mutación, el árbol de anémona de alguien finalmente logró atravesar el nivel de entrada cuarto. Anning miró el árbol de anémona que se había abierto paso, y al chico extasiado frente a él, con una leve sonrisa en su cara. Al mismo tiempo, llamó al panel, solicitó los datos relevantes del pastel de huevo, canjeó los puntos de atributo y estuvo listo para comenzar a agregar puntos al pastel de huevo por primera vez. Gracias a todos los amigos del libro por donar pases mensuales, gracias. Este libro estará en los estantes alrededor del 1 de octubre. Durante este periodo, aún mantendrá tres capítulos y seis mil palabras todos los días. Ven y lee tanto como sea posible. Es posible que no puedas alcanzar el umbral de Sanjian, por favor. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 79 Avance en Panqueques de Huevo Después de varios días de entrenamiento físico y psíquico, el panel de atributos actual de Ed Panqueques es Fuerza 0,25 Cuerpo 0,3 Sensibilidad 0,26 Psíquico 0,31 Afinidad elemental, Tierra 0,4 La calidad física ha aumentado significativamente, pero la velocidad de crecimiento en la energía espiritual es difícil de detectar, basándose en las observaciones de los últimos días. 0,35 Anning especuló que el desarrollo de Ed Panqueques se centra más en el cuerpo físico que en la energía espiritual, que es muy diferente de Jinji. Después de todo, es una bestia de alma de carne y hueso. 0,35 Si la bestia del alma prefiere el cuerpo físico o la energía espiritual se puede ver hasta cierto punto a través de la mejora natural de los datos del panel. 0,35 ¿Qué atributo aumenta más rápido? muestra que la bestia del alma está predispuesta hacia ese aspecto. 0,35 Hay otra forma de aumentar los atributos hasta el límite y ver qué atributo tiene el valor más alto. 0,35 En este caso, primero llene los tres elementos físicos y luego haga clic en la energía espiritual. 0,35 Después de tomar la decisión, Anning ya no dudó e inmediatamente canjeó puntos de atributos de varios atributos para agregar puntos al pastel de huevo. 0,35 Los tres elementos de fuerza, agilidad física y agilidad mejoraron completamente. 0,35 Tumbado junto a Anning, cubierto de tortas de huevo fangosas, su cuerpo quedó instantáneamente envuelto en una densa luz de color amarillo tierra. 0,35 Hilos de niebla de sangre emergieron de entre su piel, combinados con la luz amarilla que rosa en la periferia, y penetraron nuevamente en el cuerpo. 0,35 Hidu El panqueque de huevo rodeado de sangre y luz dejó escapar un gemido de dolor, y sus dos cuerpos del tamaño de la palma de la mano crecieron gradualmente hacia afuera en una escala visible a simple vista. 0,35 Hidu El panqueque, por favor ten paciencia, pronto estarás bien. Anning se arrodilló, miró el rostro de Omepan que se arrugó debido a su repentina fuerza y la consoló suavemente. 0,35 Hidu No sé si el umbral de dolor de Jinji es relativamente bajo, o porque es una planta, Anning recordó que cuando le agregó puntas de carne, no fue tan doloroso como un pastel de huevo. 0,35 Hidu Chi Ryo Omelet, su carita se tensó y sus dos pares de pequeñas garras se acerraron al suelo. 0,35 Hidu La tarta debe ser fuerte y tratar de no dejar caer las lágrimas. 0,35 Hidu En ese momento, los árboles de anémona de algunos estudiantes estaban en la etapa de avance, y la mayoría de los demás se reunieron alrededor de los árboles de anémona que acababan de pasar a la cuarta mutación. El gran avance del pastel de huevo no atrajo la atención de mucha gente. Fuerza. 0,25 1,36 2,47, cuerpo. 0,31 42 2,55, sensibilidad. 0,26 1,37 2,53, los números en el panel aten lentamente. El cuerpo de la torta de huevo también crece sección por sección. 15 centímetros, 25 centímetros, 35 centímetros, 50 centímetros, no fue hasta que creció casi un metro que la niebla de sangre que cubría la torta de huevo desapareció rápidamente. 7 centímetros, 30 centímetros, 1 centímetros, 100 centímetros, 1000 1,37 3,75, sensibilidad. 5. Límite alcanzado, energía psíquica. 0.35. Afinidad elemental, tierra. 0.43. Energía restante. 6.32. Para la bestia del alma actual, cada punto de energía se puede intercambiar por uno punto de atributo corporal y 0.5 puntos de atributo siónico. El aumento en la vida es un aumento general, lo que requiere fortalecer otros atributos hasta cierto punto, lo que puede provocar un salto en la vida. Además, tenga en cuenta que el número total de puntos individuales agregados a la criatura actual no puede exceder los 4 puntos de atributo. De lo contrario, existe un riesgo. Del colapso de la información de la vida. Debido a la influencia mutua de las tres dimensiones, Anning solo consumió 12 puntos de atributo, es decir, 12 puntos de energía, cuando las tres dimensiones del pastel de huevo fueron llevadas al límite. Entre ellas, tanto la fuerza como la agilidad física fueron 4 puntos, y los atributos restantes se promocionaron automáticamente entre sí. Al igual que la última vez que Jinji agregó puntos para avanzar, después de que Ed Pancake agregó 12 puntos de atributo seguidos, apareció un mensaje similar en el panel. Esto significa que el cuerpo de Ed Pancake ha llegado a su límite. Si se vuelve demasiado fuerte en un corto periodo de tiempo, su información de vida correrá el riesgo de colapsar. Lengua entrelazada. Las largas lenguas de los jecos de pantano son ricas en elementos terrestres cuando cachan, usan sus largas lenguas para envolver el cuerpo de la presa, segregando barro espeso para aprisionarla. Después de atravesarlo con éxito, las cuatro garras del pastel de huevo se volvieron más afiladas, emitiendo una luz fría, y los cuatro muslos eran como pequeños pilares, firmemente apoyados en el suelo. El patrón de color amarillo perroso en la espalda es más oscuro y dos pequeñas protuberancias parecidas a rocas crecen sobre la cabeza. La cola se volvió más gruesa y casi 10 veces más larga, y había un círculo de flanjas en espiral parecidas a rocas desde la cadera trasera hasta la punta de la cola. Esta forma es al menos un 50% similar a su madre fallecida. El otro 50% puede heredarse de su padre, cuyo padre y madre no parecen ser de la misma raza. ¿Pastel de huevo, cómo te sientes? Ann-Nin tocó la cabeza algo rígida de Omelette y dijo con una sonrisa. Lin-Lin-Tiel de las ondas plateadas aterrizaron en la espalda del pastel de huevo y él montó sobre él como un gran caballo. Jiru. Omelette agitó vigorosamente sus engrosadas patas, haciendo una fuerte postura de culturismo, diciendo que se sentía genial ahora. Ann-Nin estaba interesado en probar las habilidades del alma despierta de Ed-Pan. Condujo a las dos bestias del alma hacia la multitud. Un árbol de anémona de casi 1,5 metros de altura estaba rodeado por más de una docena de personas. Su tronco de planta de color verde esmeralda está cubierto con patrones de lavanda y un círculo de púas de color púrpura crece debajo de las flores. Ayan, felicitaciones, el árbol de anémona ha mutado con éxito por cuarta vez. Al mirar al joven feliz, Ann-Nin también sonrió y lo felicitó. El dueño de este árbol de anémona se llama Ayan. Originalmente era relativamente bajo y delgado, con algunos granos en la cara. Participó con ellos en la misión de buscar personas desaparecidas en Shimen y se tragó la piedra de cristal del espíritu del árbol. Por primera vez. Su fuerza en el primer escalón. A medida que la fuerza de su alma bestia aumentó gradualmente y se retroalimentó a su cuerpo, ahora su altura ha crecido unos centímetros y los granos de su rostro han desaparecido sin dejar rastro. El contorno de los músculos emergió gradualmente del delgado cuerpo oculto por la camiseta. Se puede decir que cultivar bestias del alma es la mejor belleza médica para los hombres. Gracias, Ann-Nin. Mi cirgo parece haber comido demasiadas ranas de ojos mágicos. Parece que sus propiedades venenosas se están volviendo cada vez más obvias. Ayan rascó la cabeza del gallinero con forma de maleza y miró a Ann-Gin-Gi. Que estaba al lado de Min, volvió a observar cuidadosamente su árbol de anémona y sintió que había una gran diferencia. Ann-Nin miró el enérgico árbol de anémona frente a él, sonrió e hizo una pequeña broma. ¿No estás satisfecho? No, solo tengo curiosidad por saber en qué evolucionará en el futuro. Annemone Mu, con una expresión de alegría en su rostro. Definitivamente será genial. Ann-Nin les dio el visto bueno. Luego, le dijo al maestro Fan que estaba mirando a un lado. Maestro Fan, mi panqueque de huevo también se abrió paso con éxito. Ahora quiero usarlo para probar nuevas habilidades del alma. No debería haber nada que hacer aquí, ¿verdad? Maestro Fan asintiendo. Adelante, dejaré que todos arrojen el resto del barro afuera. Dio la casualidad de que la madera de anémona de Yan acababa de romperse y todo su cuerpo era inútil. Después de informar al maestro Fan, Ann-Nin y Jin-Gi, pasteles de huevo, llegaron al piso superior relativamente vacío. Habrá dos capítulos después. Capítulo 80 Está vaciado de panqueques de huevo. El viento en la azotea todavía es un poco fuerte. El golpe hizo que a Ann-Nin se le volara el pelo. El agua de la inundación de abajo ha bajado un poco, probablemente hasta la mitad de los tres pisos. Algunas ranas de ojos mágicos que sobrevivieron a la inundación nadaron en el agua que fluía lentamente, se tumbaron en el autobús y se comieron los cadáveres muertos hace mucho tiempo. Las inundaciones deberían retroceder probablemente por la tarde, o mañana por la mañana como máximo. Ann-Nin retiró la mirada y dejó que Jin-Gi y E-Pan-Ka que estuvieran cara a cara a una distancia de tres metros. Señaló a Jin-Gi y le sonrió a E-Cake. E-Cake, usa Wandering Tongue en Jin-Gi, no te contengas, usa toda tu fuerza. Limpió de Jin-Gi y insertó dos enredaderas en forma de brazos en su cintura, señalando a Ovelet. Para venir. Ji. E-Pan-Ka que dejó escapar un grito bajo, agachándose ligeramente, usando sus robustas extremidades para saltar y acercarse rápidamente a Jin-Gi. Cuando la distancia entre ellos llegó a dos metros, Ovelet de repente abrió la boca y escupió una lengua larga y rosada. Esta lengua larga es extremadamente elástica. Con un chasquido, instantáneamente se expandió a más de dos metros de largo y rápidamente se envolvió alrededor del cuerpo de Jin-Gi. Ji. En el momento en que la larga lengua se envolvió alrededor de Silver Ripley, grandes áreas de barro marrón comenzaron a escapar de la superficie de la lengua rosada. La escena era como una fondue de chocolate en una cafetería, con capas de pasta espesa emergiendo de la parte superior. En solo uno o dos segundos, el barro cubrió la mitad inferior del cuerpo de Jin-Gi y se solidificó en barro marrón. Lim-Til de Jin-Gi inclinó la cabeza pero aún nos movió. Ji. Al ver esto, Ekpan Kake de repente levantó su extremidad anterior derecha, sus musculosas extremidades se abultaron ligeramente y abofeteó el cuerpo de Jin-Gi. Durante el proceso de golpear las garras, un lobo ondulante también emergió del cuerpo de la garra, llevando una fuerza fuerte, y golpeó con fuerza el costado de Jin-Gi. Van el barro explotó rápidamente y se adhirió firmemente a la piel de Jin-Gi. Vaya. ¿Es esto una aplicación del elemento tierra o un movimiento de misil de barro? Anning, que estaba junto a él, vio esta escena, su expresión cambió y dijo. Pastel de huevo, ¿puedes usar tus garras para disparar misiles de barro ahora? Dispara y retírate al mismo tiempo. Veamos qué tan lejos puedes golpear. Chichitil de Ekpan Kake miró a la hermana Jin-Gi en tono de disculpa, siguiendo las instrucciones de Anning, se puso de pie y siguió moviendo sus extremidades anteriores de izquierda de derecha. Misiles de barro en Silver Ripley. Wash Wash arrojó bombas de barro marrón del tamaño de puños de tortilla, haciendo un sonido bajo al romperse en el aire. Las bocetadas golpearon la cabeza y el torso de Jin-Gi, convirtiéndose en manchas de barro y salpicando, y luego se enfriaron rápidamente hasta convertirse en bloques de barro duro, a los que se adhirieron firmemente. No fue hasta que el pastel de huevo se retiró a la esquina de la azotea que su poder se debilitó ligeramente. El poder del misil de barro no es fuerte. Es un poco más débil que la espina plateada de Jin-Gi y no tiene ningún efecto explosivo. Sin embargo, el efecto del barro adherido es bastante interesante, Anning se quedó mirando sin decir nada. Una palabra, y su cuerpo quedó cubierto de barro. Jin-Gi se acercó. Jin-Gi, ¿cómo te sientes? Lin-Til de Jin-Gi, cuyos ojos en forma de llama estaban escondidos detrás del barro, parpadeó para mostrar que estaba bien. Bueno, por favor tengan paciencia, estaré bien pronto. Anning se acercó a Jin-Gi, estiró los brazos para rodear el espeso barro que rodeaba su cuerpo y luego trató de levantarlo con fuerza. Yo, voy. Apretó los dientes y las venas aparecieron en su frente. Temblando, levantó a Jin-Gi a una altura de varias decenas de centímetros e inmediatamente lo bajó. Ufufu, pesa al menos varios cientos de kilogramos. No esperaba que una cantidad tan pequeña de barro pesara tanto. Si mi cuerpo no hubiera sido fortalecido, ¿no habría podido cargarlo? Murmuró en secreto y golpeó el duro barro. Le dijo a Jin-Gi, está bien, puedes salir. Lin-Gi ejerció una ligera fuerza sobre su cuerpo, y el barro que lo cubría de repente se convirtió en fragmentos y explotó. El pastel de huevo estaba a varios niveles detrás de él. Era solo barro, lo cual no valía la pena mencionarle a Jin-Gi. Desde este punto de vista, la dirección de desarrollo de Ed Pan Kaki y Jin-Gi es completamente diferente. Si ambos son de nivel básico y, realmente no puedo decir quién es más fuerte y quién es más débil. A juzgar por los resultados de los experimentos actuales de Anning, el poder destructivo de la habilidad del alma de Ed Pan es en realidad más débil que el de Jin-Gi, pero el primero es fuerte y ágil, y puede hacer frente a una variedad de entornos complejos, y debido a que está en el forma de carne y hueso la capacidad de combate continuo de la bestia del alma es definitivamente más fuerte que Jin-Gi. Equivalente a un guerrero y un escudo humano, Ed Pan Kaki es absolutamente poderoso contra la marea de las bestias, cuando te encuentres con un enemigo débil, simplemente golpéalo. Si se trata de un enemigo de fuerza similar, puedes cubrir el cuerpo del enemigo con barro, reducir gradualmente su velocidad de movimiento y luego eliminarlo de un solo golpe. El golpe tiene un efecto de mejora de la gravedad. Anning asintió, confirmando aproximadamente el método de lucha de Omelete. Aplaudió y les dijo a los dos pequeños. Está bien, la prueba terminó, regresemos y descansemos primero. Lin-Lin tilde jiji tilde cuando escucharon que podían descansar, Jin-Gi y Ed Pan Kaki. Gritó alegremente. Se acercó de inmediato. Justo cuando Jin-Gi estaba a un metro del panqueque de huevo. De repente estiró una enredadera, enrolló la cola del panqueque de huevo, lo levantó cinco metros en el aire y lo sacudió suavemente. Chichi Wu, Ed Pan Kaki seguía agitando sus patas, chirriando de agravio. No prometía hacer todo lo posible. La hermana Jin-Gi está intimidando a Cake. Lin-Lin tilde señaló las densas manchas de barro de color marrón claro en su cuerpo y dejó el pastel de huevo con un chasquido. Jaja, es mi culpa, Jin-Gi, por favor deja de molestar a Pan Kaki. An-Lin sabía que a Jin-Gi generalmente le encantaba Ed Pan Kaki, pero ahora estaba cubierta de barro y estaba un poco deprimida, así que quería burlarse de Pan Kaki a propósito. Jugar. Lin-Tilde Jin-Gi usó la enredadera para frotar el rostro agraviado de omelete y felizmente se sentó sobre su espalda. Además, durante el proceso de prueba, An-Lin descubrió que Ed Pan Kaki era un poco incómodo en términos de movimiento y fuerza. Es posible que no se haya adaptado al cuerpo repentinamente más fuerte, por lo que fue necesario aprovechar el tiempo para practicar y ayudarlo a adaptarse. Rápidamente. Al quinto día, la inundación que rodeaba la universidad disminuyó gradualmente. El agua retrocedió, revelando un desastre húmedo y fangoso. Los coches cayeron al suelo en desorden y la vegetación del cinturón verde fue arrancada de raíz. An-Lin, el profesor Fan y un grupo de estudiantes estaban en el techo del edificio C, mirando el vasto barro marrón de abajo, llenos de emociones. Afortunadamente, todos finalmente sobrevivieron a las fuertes lluvias e inundaciones. Desafortunadamente, muchos suministros se perdieron en la inundación y no está claro si todavía se pueden utilizar. El profesor Fan miró el campo experimental que hacía tiempo que había desaparecido en el área de los dormitorios. ¿Crees que el área en la que estamos se ha convertido en un pantano fangoso debido a las frecuentes inundaciones? Puerta. También hay un pequeño bosque, tal vez sea una coincidencia, dijo An-Lin con incertidumbre. De todos modos, con esta experiencia, debemos estar preparados para la prevención de inundaciones y fuertes lluvias la próxima vez, dijo con emoción otro maestro del equipo. De repente, la voz del decano Uru provino del walkie-talkie que llevaba el maestro Fan. Maestros y estudiantes de cada edificio, presten atención. Traten de mantener limpios los tres edificios y las áreas circundantes hoy para evitar la propagación de la enfermera. Si se desea participar en salidas, maestros o estudiantes que estén explorando, vengan a la sala de conferencias temporal en el edificio A para buscarme después de limpiar. Capítulo 81 Preparación o preparación, salida. Por la noche, en el espacio abierto entre varios edificios de dormitorios. Gracias al esfuerzo conjunto de más de 300 profesores y estudiantes, además de nuevos integrantes y anémonas, se removió todo el sedimento acumulado en los pasillos y alrededor del edificio. Originalmente, era el momento de una pequeña reunión planeada por De Anu, pero en ese momento, todos se pararon frente a los montones de barro amontonados en colinas con sorpresa en sus rostros, mirando la plata que estaba atrapada en el barro y bañada. En la luz espiritual verde. ¡Qué bendición entre las desgracias! No esperaba que el barro después de que retrocedieran las inundaciones fuera rico en energía, lo que podría acelerar el crecimiento de los árboles de anémona. De Anu miró esta escena con entusiasmo, su expresión no era tan buena. Tranquilo. Debería ser que los cadáveres de sanguijuelas y varias bestias del alma en el barro se rompieran en pedazos durante el proceso de limpieza y se mezclaran con la tierra para formar barro energético. No solo sanguijuelas, también hay gusanos negros que contienen una cierta cantidad de poder espiritual escondidos en el suelo después de una fuerte lluvia. Recogí más de 50 de ellos durante el proceso de limpieza por la tarde. Anning mencionó una bolsa de negro muerto. Cadáveres de gusanos. Tira algo al barro. No son bestias del alma, pero contienen energía débil en sus cuerpos, que también puede nutrir el árbol de anémona. Son básicamente responsables de fortalecer el árbol de anémona de todos. Como resultado, la actitud de todos hacia esto se ha vuelto diferente. Del asco al principio, al éxtasis ahora al descubrirlos. Siempre que esté preparado de antemano, no hay nada más fácil de intimidar que una sanguijuela. En solo una tarde, Anning acumuló más de 60 puntos de energía y Yenji y Ekpanka que mataron más de 6.000 sanguijuelas. Otros también ganaron algo. Aunque había muchas pilas de barro, también había muchos árboles de anémona. Bajo los ojos expectantes de Deanu, los árboles de anémona de dos personas más lograron pasar a la cuarta etapa de mutación. En el ambiente podrido y sucio, siempre queda un leve soplo de vida. Esto cuenta como poder emerger del fango sin mancharse y lavarse en las aguas claras sin ser demoníaco. El compañero de cuarto Lintiane estaba junto a Anning, sacudiendo la cabeza y murmurando palabras. Su árbol de anémona también está atrapado en el barro y poco a poco va acumulando energía en dirección a su cuarta mutación. La sesión de extraer energía colectivamente y lograr avances duró más de una hora. No fue hasta que el barro recolectado ya no pudo proporcionar más energía al árbol de anémona que todos se dispersaron. Por la noche, en la sala de conferencias temporal del quinto piso del edificio A, se dice que es una sala de conferencias, pero en realidad es un espacio separado del pasillo de entrada relativamente espacioso del quinto piso. Anning y más de treinta profesores y estudiantes se reunieron aquí. De Anu tosió levemente y dijo, el plan no puede seguir el ritmo de los cambios. Planeo usar una semana para recolectar el barro rico en extremidades de bestias del alma, tratar de recuperar la mayor parte de la fuerza de la madera de anémona y luego organizar la mano de obra para sal. Exploración, ¿qué te parece? Lush Yunin expresó su opinión. No hay problema en mejorar la fuerza, pero descubrí que la energía en el limo tiene una fuerte reducción en el efecto de la cuarta anémona mutada. Wow, ¿se puede hacer? ¿Explorar y mejorar la fuerza al mismo tiempo? Maestro Lu, ¿quiere pedirles a los estudiantes que mutaron a Anemone Mu cuatro veces que salgan a explorar, mientras que los otros estudiantes se quedan en el área universitaria y trabajan? ¿Es difícil mejorar la fuerza de Anemone Mu? Confirmó Liu Yeming. Lush Yunin asintió. Sí, de todos modos, limpiar las esporádicas bestias del alma y las sanguijuelas que se esconden en el barro no es muy peligroso. No hay necesidad de que personal con mayor poder de combate pierda el tiempo en esta área. ¿No dijo Anning? Anemone si Mu quiere evolucionar, debe tragar cristales de bestias del alma con atributos. No hay cristales en el barro. La evolución de Anemone Mu requiere cristales de atributos, que a Anning se le ocurrió basándose en la información del panel cuando Jinji evolucionó. Conclusión. La evolución requiere mejorar la afinidad elemental de la bestia del alma, y si quieres obtener afinidad elemental, debes cazar bestias del alma más fuertes, devorar sus cristales de alma y obtener energía elemental. Sería difícil evolucionar basándose únicamente en una nutrición normal. De Anu, no lo olvides, el hombre insecto puede ordenar que luchen bestias del alma que no son más débiles que Jinji. Contra ellos, el árbol de Anemona de cuatro mutaciones es como arrojar un huevo contra una piedra. Debemos luchar contra ellos en el menor tiempo posible. Solo cultivando algunas bestias del alma más evolucionadas podremos tener alguna capacidad para protegernos, agregó Lu Xiu-Ning. Xiu-Ning dijo que está bien. De Anu golpeó ligeramente la mesa con los dedos, pensó durante unos segundos y luego dijo lentamente, Bueno, primero te daremos tres días. Nuestro centro de mecanizado aún necesita ser limpiado. En estos tres días, tal vez podamos mejorar la fuerza de todos. Después de tres días, seleccionaremos un grupo de las personas más fuertes para salir y explorar. Está bien, no tengo ningún problema. Liu Xiu-Ning asintió y estuvo de acuerdo. Estoy de acuerdo. Punto 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 después de escuchar las palabras de De Anu, todos asintieron. En el tiempo siguiente, An-Ning no fue a ninguna parte. Junto con otros profesores y compañeros de clase, limpiaron los caminos alrededor del área de dormitorios y hacia el centro de procesamiento. El primer día, limpiaron más el barro en el área de los dormitorios y encontraron algo de gasolina y diésel utilizables en los camiones empapados de agua que fueron arrastrados por la inundación y arrojados al costado de la carretera. Los depósitos de combustible de los automóviles tienen muy buenas propiedades de sellado y un cierto grado de resistencia a la presión. Ni siquiera el olor a gasolina puede penetrar fácilmente, y mucho menos el agua. En cuanto a la batería del coche, fue completamente desguazada. El segundo y tercer día se despejó el camino que conduce al centro de procesamiento. Fue un proyecto enorme que duró dos días. Desafortunadamente, los componentes electrónicos de la máquina herramienta CNC multifuncional más cara del centro de mecanizado están llenos de agua. En las condiciones actuales, la probabilidad de repararla es infinitamente cercana a cero. Pero, afortunadamente, todavía es posible reparar otras máquinas herramienta que funcionan de forma más mecánica y tienen circuitos electrónicos más simples. En tres días, la mayor cosecha fue de los árboles de anémona de todos, y de Anning. Al absorber la energía de sanguijuelas y gusanos negros esporádicos, ganó un total de 10 puntos de energía espiritual y más de 200 puntos de energía. Anning se enteró por de Anu de que los árboles de anémona de 16 personas habían llegado con éxito al cuarto nivel de mutación, y el número de árboles de anémona con tres mutaciones superó los 100. La mañana después de tres días. Anning, Lush Yuning, Luo Chen y Lin Tianhe, pulcramente vestidos, se reunieron en el primer piso del edificio A. Después de confirmar que no se perdió nada, Lush Yuning palmeó los hombros de varios compañeros y dijo con voz profunda. Comience, apunte, la parte norte de la universidad y las áreas silvestres afuera. Gracias a Stanley Moxin Bookfriend por la ayuda. La recompensa fue de 1500 monedas y el amigo del libro Lush Yun dio una recompensa de 100 monedas. Gracias a los amigos del libro por enviarme pases mensuales. Estos dos capítulos son casi capítulos de transición. El mundo se revelará gradualmente a continuación. No sientas que estás absorbiendo demasiada energía. Debes estar preparado para salir y explorar. Capítulo 82 lleno de vitalidad. Incluyendo a Anning, actualmente hay 18 miembros de Anemone en la academia que han llegado al nivel de entrada cuarto, que está por encima de 4 mutaciones. La razón por la que el equipo de Anning solo tiene 4 personas es porque no hay suficientes personas, pero debido a que la fuerza de Jinji es muy superior a la de otros árboles de Anemona, realmente no importa si hay una o dos personas más. En el equipo, todos tienen una tarea correspondiente. Anning era el más fuerte. No hace falta decir que él y sus dos bestias del alma desempeñaron el papel de proteger la seguridad de varias personas y matar a las bestias del alma. El maestro Lush Yuning tiene un gran conocimiento y experiencia de vida. Se desempeña como piloto de drones, oficial de enlace y analista de mapas. Luo Chen es la segunda persona más fuerte del equipo. Es alto y poderoso y le gusta salir a pasear y vivir aventuras durante las vacaciones. Tiene cierta experiencia en supervivencia en la naturaleza y puede ayudar a compartir potencia de fuego cuando se encuentra en peligro. Finalmente, Lin Tianhe, de hecho, su Anemone World ni siquiera alcanzó el nivel de entrada cuarto. Se unió al equipo por dos razones. Primero, este niño tomó la iniciativa de pedir a los médicos del país de Mao Xion algunos conocimientos básicos de primeros auxilios en los últimos días, para poder actuar como un soldado médico de emergencia. La mayoría de personal de primeros auxilios de la academia no es muy bueno, pero Lin Tianhe es considerado el más fuerte. Aunque Jinji puede tratar y reparar heridas, si hay alguna fractura, ahogamiento, asfixia repentina, sigue siendo muy conveniente tener a alguien que le proporcione primeros auxilios. Tomemos como ejemplo un hueso roto. Tienes que enderezar el hueso y luego tratarlo. Sería vergonzoso si usaras directamente las habilidades curativas del alma para enderezar el hueso. Sin embargo, Anning sospechaba mucho de las habilidades improvisadas de su compañero de cuarto para colocar huesos. En segundo lugar, aunque la anémona de Lin Tianhe no ha alcanzado el nivel de entrada cuarto, su fuerza se ha acercado mucho después de absorber nutrientes del barro. Anning planea ayudar a su anémona a abrirse paso durante el proceso de exploración. La mayoría de los demás equipos están configurados de esta manera. Todos han hecho muchos preparativos para este viaje. Anning y los miembros de su equipo prepararon cada uno un total de 5 días de agua y comida. Se encuentran disponibles una serie de suministros como material de primeros auxilios, equipos de comunicación, drones, copias de mapas de pieles de animales, armas de fuego, etc. Aunque el walkie-talkie solo puede garantizar la comunicación dentro de 2 o 3 kilómetros, si algo sucede dentro de esta pequeña área, aún puede comunicarse a tiempo. Se dice que el experto en comunicaciones la jechica ya está recolectando materiales de la academia para construir una base de transmisión de ondas de radio. Si se construye la base de transmisión de ondas de radio, podremos utilizar algo similar al telégrafo de hace 100 años para realizar comunicaciones a larga distancia. Pero no tendrá éxito en poco tiempo. Los 4 salieron por la puerta norte del área de dormitorios. No caminaron más de 100 metros antes de que fueran bloqueados por la colorida vegetación en el suelo. Frente a ti hay una escena verde vibrante. Los árboles de anémona en el páramo, las semillas de plantas verdes en el cinturón verde y algunas plantas ordinarias desconocidas absorbieron los ricos nutrientes del barro y comenzaron a crecer locamente. Tan solo 3 días después de que retrocediera la inundación, estas semillas echaron raíces y brotaron en el barro, se desprendieron del suelo y crecieron hasta convertirse en pasto que medía desde unos pocos centímetros hasta más de 10 centímetros de altura. La superficie de algunos coches enterrados en el barro se cubre de verde de forma inconsciente. Desde la distancia, parece un mundo arruinado tras la pérdida de la civilización. Pero, en realidad, solo han pasado unos días. El agua y la energía del barro son absorbidas por las plantas y poco a poco se transforman en tierra seca y que se arieta fácilmente. Cuando lo pisas, inmediatamente se convierte en barro seco y se rompe. Bajo la protección de ondas plateadas y cuatro anémonas, el equipo apartó la hierba y las briznas que bloqueaban el camino, pisó la tierra agrietada con un pie de profundidad y un pie de profundidad y se dirigió hacia el área norte de la universidad. Maestro Lu, dígame, en solo unos días, estas plantas verdes han crecido por todo el suelo. ¿Por qué no crecen muchas plantas verdes en los pantanos fuera de nuestra universidad? Preguntó Lindiane. Curiosamente. Lush Yuning observó cuidadosamente si había bestias espirituales peligrosas en la pradera y respondió casualmente. Puede ser que haya demasiada agua en el pantano, lo que afectará la respiración de las plantas, o puede ser que el agua en el el pantano contiene mucha sal, o puede ser que el agua del pantano contenga mucha sal. El suelo del pantano no tiene nutrientes. Por supuesto, esta es mi inferencia basada en el sentido común de Blue Star. ¿Don si no hay nutrientes, no morirían pronto? Así es, aunque Anemone es débil, sigue siendo una bestia espiritual y sabrá cómo hacerlo. Caza criaturas que sean más débiles que ellos para complementar su nutrición. Lush Yuning sostuvo un hacha de fuego y casualmente cortó la vegetación cerca de la carretera. Quita las malas hierbas para que puedas ver lo que está escondido en la hierba. Un pequeño jeco, del tamaño de una palma, estaba sentado tranquilamente sobre su hombro, con los ojos siempre fijos en el panqueque de huevo que seguía a Anning. Anning miró al jeco amarillo del pantano en el hombro de Lush Yuning y sonrió. ¿Cuándo nació este pequeño? Tiene una personalidad muy tranquila. Hace unos cuatro días, le di algunos cadáveres de sanguijuelas en los últimos días. Él es envejeciendo rápidamente. Lush Yuning se rió entre dientes, y luego miró el panqueque de huevo al lado de Anning y dijo con algo de envidia. Por supuesto, no es tan grande como tu jeco del pantano. ¿Puedes comer sanguijuelas negras? Pensó en el cuerpo oscuro de la sanguijuela y de repente sintió que se le caía el apetito. La comida favorita del jeco son los insectos, y las sanguijuelas también son insectos, por lo que, naturalmente, es parte de su dieta. Lush Yuning también notó que su pequeño jeco había estado mirando los panqueques de huevo y sonrió. Ve a buscar a tu hermano. Ji el pequeño guardia era bastante inteligente. Saltó del hombro de Lush Yuning, luego corrió hacia el panqueque de huevo, mirando cuidadosamente al hermano mayor a quien conoció por primera vez. Ji Omelette, que estaba observando cuidadosamente el entorno, giró la cabeza y encontró a este pequeño junto a él que era más de diez veces más pequeño que él. Él respondió felizmente y se lo llevó a la cabeza. Cabeza en alto, caminando hacia adelante con una expresión bastante consistente. Lush Yuning miró a los dos jecos, uno grande y otro pequeño, y continuó preguntando. Por cierto, Anning, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo firmar un contrato con la segunda bestia del alma? Intenté firmar un contrato con Wang Lin antes el contrato siempre falla, ¿es por falta de fuerza mental? ¿Cómo puedo mejorarlo? Mientras hablaba, suspiró suavemente. Siempre siento que falta algo sin firmar el contrato, y es difícil sentir la fuerza de Wang Lin. No parece estar cerca de mí, por lo que solo puedo tenerlo como mascota por el momento. ¿Wan Lin? ¿Por qué no lo llamas Rey Wan Mei? Lin Tiane se acercó y bromeó. Al principio iba a llamarlo Rey Wang Mei, pero tenía miedo de que no pudiera seguir el nombre, así que cambié mi nombre a Wang Lin, explicó Anning. Bueno, hay dos. La primera es dejar que la madera de anémona evolucione, y la energía traída por la evolución se retroalimentará a tu cuerpo, mejorando enormemente tu fuerza mental. En segundo lugar, tomar el líquido picante del insecto es peligroso. Durante la conversación, las cuatro personas profundice gradualmente en la parte norte de la universidad. Apareció a la vista un edificio con paredes cubiertas con manchas de barro de color amarillo claro. Habrá dos capítulos después. Capítulo 83 La elección de ir a la zona norte también se debe a que Jinji es fuerte. Anning recordó claramente que la dirección desde la que volaba el escarabajo negro era exactamente el norte. La probabilidad de descubrir una civilización de insectos será mayor si sigues este camino y, al mismo tiempo, el factor de riesgo es el más alto. Si se encuentran con hombres insectos, solo Jinji puede lidiar con las bestias del alma que controlan. En el momento en que Anning y los demás vieron el edificio de informática cubierto de barro. Al mismo tiempo, desde el piso superior y desde la dirección de la hierba cercana, innumerables ojos, densamente llenos de una espeluznante luz roja, aparecieron de repente, mirando su ubicación. Si lo escandias casualmente, hay al menos cientos de arañas. Is, hay tantas arañas devoradoras de cerebros, prepárate para luchar. Las pupilas de Lush y Unin se dilataron, como si sintiera la inexplicable frialdad provocada por la mirada de las arañas, y inconscientemente respiró hondo. ¿Por qué hay tantos? Lin Tiani apretó el rifle completamente automático en su mano, luciendo nervioso. Me temo que no me esconderé aquí hasta que haya una inundación, dijo Lushen a toda prisa. Tan pronto como terminó de hablar, arañas devoradoras de cerebros grandes y pequeñas con seis pares de ojos compuestos escarlatas y sus cuerpos cubiertos de pelos negros, como locas, se arrastraron desde lo alto del edificio a lo largo de la pared como si caminaran sobre un terreno plano. Suelo sil, silbido. Las arañas seguían rugiendo, y sus densas garras tocaron la pared y el suelo, haciendo un crujido que era aterrador. En lo alto de la azotea apareció una enorme araña de al menos cinco metros de alto y más de ocho metros de largo. Auge. Acabo de escuchar una explosión. La bala disparada por Lushen alcanzó los quelíceros de la araña gigante, emitiendo brillantes chispas de metal. Esta vez, An-Nin finalmente vio claramente la altura específica de la araña devoradora de cerebros que estaba escondida en la niebla hace unos días y emitía una extraña luz roja. Su apariencia es diferente a la de otras arañas devoradoras de cerebros. Todo su cuerpo está cubierto de pelos pálidos y su abdomen redondo y ligeramente abultado tiene patrones extraños que parecen un rostro humano. Mirando desde la distancia, en realidad parece una cara llorando. Lo único que no ha cambiado son las doce extrañas pupilas escarlatas. Como el rey de las arañas, estaba orgulloso en la cima del edificio. Ignoró a Lushen, quien le disparó, pero miró las ondas plateadas suspendidas debajo con ojos fríos, como si sintiera vagamente el poder de este último. Is. Acompañado de un rugido agudo, en un instante, tres arañas gigantes ligeramente más pequeñas, de cuatro metros de altura, con pelaje blanco y negro por todo el cuerpo, saltaron desde detrás de la araña gigante devoradora de cerebros, atacando rápidamente hacia abajo. Jingli, mientras esa gran araña devoradora de cerebros finge, deshazte de sus tres hermanos menores primero. An-Nin miró fijamente a la araña gigante que estaba en el último piso, sintiendo una vaga sensación de que emanaban extrañas fluctuaciones de poder mental de sus doce. Ojos compuestos. Dígale directamente que si esos ojos compuestos lo miran de cerca, definitivamente estará en un gran problema. Pero en este momento, estaba feliz y valiente, porque Jinji ya no lo estaba hace tres días. Se ha vuelto más poderoso. Raza. Quibu y Wodemon género. Mujer calificación. Emás nivel. Despertar nivel segundo, 800, 800, talento. Omnisciencia habilidad del alma. Curación segundo, 423, 600, espina de flor esmeralda segundo, 513, 700, escudo descarcha segundo, 176, 200, fuerza. 17, alcanzó el límite, cuerpo. 16, alcanzó el límite, agilidad. 16, alcanzó el límite, psíquico. 55, alcanzó el límite, afinidad elemental, malera. 38, 1, hielo. 8, 5, afinidad elemental es demasiado bajo para llegar al nivel de despertar. Tercero, la afinidad con la madera debe elevarse por encima de 45. Con suficiente energía, An-Ming naturalmente elevó el panel de atributos de Jinji al nivel más alto. Pero cuando llenó sus atributos, sucedió la situación anterior. No sé si fue debido a la excesiva tasa de crecimiento de Jinji o al entorno de vida, pero la tasa de crecimiento de la afinidad elemental no pudo seguir el ritmo de la mejora espiritual. Esto todavía se basa en una gran cantidad de puntos espirituales. También entendió que la energía espiritual en el cuerpo de la bestia del alma y su afinidad con los elementos no parecían confundirse entre sí. Lim Tilde después de escuchar las instrucciones de An-Ming, las flores blancas heladas en la cabeza de Jinji revolotearon ligeramente. De entre los pétalos en flor, se filtraba un denso aire frío. El aire frío se condensó rápidamente en un escudo en forma de arco blanco como la nieve que cubría a los cuatro humanos. Después de soltar el escudo de escarcha, círculos de anillos de viento translúcidos emergieron de las hojas detrás de Silver Ricle, envolviéndose alrededor de su cuerpo y saliendo disparados. Lim Tilde durante el vuelo, apareció un círculo de giro de alta velocidad alrededor de su cuerpo, que tenía más de 25 centímetros de largo, como una punta verde parecida a un misil. Las espinas de las flores se separaron del costado de Jinji y acabaron con las brillantes llamas de la cola. ¡Bum, bum, bum! Sonaron tres violentas explosiones. Las tres arañas gigantes abigarradas que todavía amenazaban en este momento, así como las docenas de arañas devoradoras de cerebros a su alrededor, quedaron instantáneamente reducidas a pedazos de carne y sangre. Docenas de piedras de cristal con una leve fluorescencia en su superficie se mezclaron con la carne y la sangre y cayeron al suelo con un sonido metálico. Los cuatro no tuvieron tiempo de alegrarse. Wow tilde en este momento, la pálida y enorme araña devoradora de cerebros que estaba palada sobre ellos de repente estalló con un grito agudo y ensordecedor, como el llanto de un bebé. Una gran cantidad de puntos de luz que destellaban con una luz pálida salieron disparados de su cuerpo a gran velocidad, golpeando a los cuatro humanos y a un grupo de bestias espirituales presentes en el siguiente segundo. ¡Bam, bam, bam! Fluctuaciones de formas incomprensibles penetraron extrañamente el escudo de escarcha cubierto por las ondas plateadas e impactaron directamente a las cuatro personas presentes con fuerza constante. ¡Auge! An-Ming se sintió mareado, como si alguien le hubiera golpeado la cabeza con fuerza con un martillo y su mente cayó en trance. El poder mental en su mente escapó espontáneamente, haciendo que su espíritu se sacudiera repentinamente. Después de recuperarse un poco, levantó los ojos y miró a su alrededor. La escena ante nuestros ojos ha cambiado drásticamente. La hierba verde continua y los altos edificios de enseñanza desaparecieron sin dejar rastro. En cambio, hay imponentes rascacielos. ¿Dónde está esto? ¿Ilusión? Justo cuando An-Ming cayó en un breve aturdimiento, le tiraron de la manga. Joven, por favor ayuda a mi papá, se está muriendo. An-Ming bajó la cabeza y vio a una mujer con el rostro cubierto de manchas y sangre, agarrándose la manga con fuerza. En sus brazos, acostado boca arriba, estaba un anciano con un agujero en el abdomen y sus intestinos y órganos internos fluyendo por todo el suelo. No sólo la mujer a su lado, sino también varios gritos, explosiones y rugidos aterradores salían constantemente de sus oídos. Titones gigantes de escamas plateadas, grandes escarabajos blancos, innumerables arañas devoradoras de cerebros, estas brutales bestias del alma estaban tan densamente agrupadas que cubrían el cielo y el sol. Persiguieron y mataron locamente a los humanos que huían. Sólo un abrir y cerrar de ojos. Un puñado de líquido caliente salpicó la cara de An-Ming. El olor a pescado que sale de las alas de la nariz es muy realista. Con un toque suave, apareció un mosaico de órganos internos en la palma de su mano. Yo, An-Ming inconscientemente quería responder, pero volvió a sus sentidos de inmediato. Esto es una fantasía, ¿qué me importa ella? Capítulo 84 Transformación espiritual y destrucción. Por favor, por favor. Los gritos y luchas de la mujer eran tan claros y duros. Incluso cuando sus uñas ligeramente afiladas le arañaron el brazo, el dolor que sentía era muy intenso. Esto es una ilusión, esto es una ilusión, An-Ming respiró hondo e ignoró la interminable charla de la mujer, que era como una voz demoníaca llenando sus oídos. Cerró los ojos y trató de comunicarse con el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Sobre el cielo, los puntos de luz verde y kaki que originalmente emitían una tenue luz nebulosa de repente se volvieron tenues y envueltos en una capa de niebla opaca, mostrando un color gris. Jinji, An-Ming intentó usar su poder mental para comunicarse con Jinji. Un rayo de poder espiritual penetró en el punto de luz. Pero como una vaca de barro que entra al mar, no hay reacción. En este momento, An-Ming, que tenía los ojos cerrados con fuerza, de repente sintió un viento apescado que venía de delante de sus ojos. Sus ojos se abrieron de golpe. Una boca manchada de sangre llena de un hedor cétido tragaba saliva hacia él. Si no lo evitó, podría morir, una advertencia apareció en el cerebro de An-Ming sin razón aparente, como si fuera una advertencia mental. Pensando en esto, apretó el puño con la mano derecha y lo sacudió con fuerza. Ignorando las largas cicatrices en sus brazos causadas por las uñas de la mujer, An-Ming se liberó de su enredo, pisó pesadamente, cambió repentinamente de dirección y cayó hacia la izquierda. Rugido. La bota ensangrentada estaba vacía. Era una pitón de escamas plateadas que era más alta que el edificio. Golpeó el aire y sacudió la cabeza. Cuando vio a la mujer llorando a su lado, ignoró a An-Ming y le mordió la cabeza con fuerza con la bota ensangrentada. An-Ming rodó hasta el suelo, se levantó como un burro y corrió hacia un lugar donde la manada era un poco escasa. Cálmate, cálmate. ¡Zao! Un gran escarabajo descubrió las huellas de An-Ming. Rugió con entusiasmo, batió sus alas y, en un instante, estuvo al lado de An-Ming. ¡Maldita sea! Maldijo An-Ming en su corazón, saltó de la camioneta y corrió lo más rápido que pudo. ¿Pero cómo es posible que dos piernas corran tan rápido? El olor acre de un escarabajo grande salió de la parte posterior de mi cabeza. An-Ming vislumbró el reflejo del muro cortina de vidrio del edificio por el rabillo del ojo. Las piezas bucales eran largas y estrechas, y la feroz bifurcación de jugos que volaban por todas partes estaba a menos de un metro de su cerebro. Quebrar. Un líquido espeso goteó sobre su cuello. Poder mental, poder mental, esto es una ilusión, sólo se puede usar el poder mental. Fue tan bendecido que inconscientemente envió su poder espiritual al gran escarabajo. Usopló un fuerte viento. El poder mental insustancial formó un fuerte viento y logró volar al gran escarabajo. El poder mental puede interferir con las ilusiones. ¿Qué pasa si uso mi poder mental para simular otras formas? An-Ming entendió claramente y su energía mental hirvió. Un gran pájaro con alas doradas, una cabeza de cun y ojos de estrella y de leopardo apareció inmediatamente en su mente. Bip. Un rugido de rocas rompiéndose y perforando el aire resonó en todo el cielo. ¿Cuál es el enemigo natural de los insectos? En la impresión de An-Ming, es naturalmente el roc de alas doradas el que puede incluso cazar dragones reales. El pájaro roc que cubría el cielo y el sol reveló un par de alas de viento y trueno que brillaban con una brillante luz dorada de las nupes en el cielo y saludaba vigorosamente hacia la tierra. Auge. El viento y los truenos se agitaron, destruyendo el cielo y la tierra. La extraña ilusión se hizo añicos en un instante. En el mundo espiritual, las luces que pertenecen a Jinji es Pan-Ka que brillan intensamente. Los ojos de An-Ming se iluminaron y la vista que tenía delante cambió de nuevo. Aún a más de 100 metros del edificio de enseñanza de informática. Parecía que había pasado menos de un segundo. Delante, una enorme araña devoradora de cerebros cubierta de pelo pálido y suave había caminado silenciosamente a menos de 10 metros delante de Jinji. Pero Jinji cerró los ojos con fuerza, congelada en su lugar como una escultura. No solo eso, sino que Lush y Un-Ning, Luo Chen, Lin Tiane, sus bestias del alma y E-Pan-Ka que tenían los ojos cerrados, como si estuvieran bajo magia, y se quedaron quietos. Al ver esto, An-Ming rápidamente usó su poder mental para comunicarse con Jinji y E-Pan-Ka que. Jinji, Jinji, ¿puedes oírme? Jinji, E-Pan-Ka que, despierta. Lin. Ji. Estimulados por el poder mental de An-Ming, Jinji y E-Pan-Ka que se recuperaron repentinamente de su estado de lentitud. One Cake, protégelos. Ji. Wan-Wan miró a las arañas devoradoras de cerebros que subían como una marea y ya habían lanzado un ataque contra el escudo helado y los árboles de Anemona, y corrió hacia adelante. Lanzó dos bombas de barro cubiertas de barro, detuvo ligeramente el ataque de una araña devoradora de cerebros y luego corrió hacia la otra. En el otro lado, los ojos en forma de llamas de Jinji fluctuaron violentamente y las enredaderas a ambos lados de su cuerpo crecieron rápidamente, formando dos gruesos látigos de enredaderas que bloquearon hacia arriba. Soplo. Las afiladas garras atravesaron varias secciones de enredaderas y quedaron atrapadas entre los látigos de enredaderas. Los ojos de Jinji brillaron con luz, el látigo de vid derecho bloqueó los quelíceros y el látigo de vid izquierdo creció salvajemente, uniendo el cuerpo de la araña devoradora de cerebros capa por capa. Al mismo tiempo, de repente aparecieron brillantes espinas esmeralda frente a él. Silbido, silbido. La araña devoradora de cerebros siguió luchando, y por un tiempo fue difícil liberarse del látigo de vid de Jinriple. Desesperado, sólo pudo continuar liberando los extraños granos de cristal que exudaban una luz pálida. A medida que se acercaba, Anem pudo ver más claramente que estos granos de cristal salían disparados de sus pupilas escarlatas. En ese momento, ya estaba preparado. Aunque no sabía cómo lidiar específicamente con las extrañas fluctuaciones mentales, canalizó su poder mental hacia los puntos de luz verde de Silberriples. Como era de esperar, frente al ataque de los granos de cristal, Jinji continuó controlando la espina esmeralda como si nada y la disparó ferozmente al cuerpo de la araña devoradora de cerebros. Auge. Un fuerte ruido, como el de un tanque de gasolina explotando, resona en la plaza frente al edificio. La energía de la madera verde explotó libremente. En un instante, los tejidos corporales de la araña devoradora de cerebros fueron destruidos. Plop el enorme cuerpo de 5 metros de altura era como empujar una montaña de oro, y el pilar de Jade invertido se estrelló contra el suelo, emitiendo un sonido sordo. Sin el impacto del poder mental, no es rival para Jinji. Cuando la araña gigante devoradora de cerebros murió, las tres personas que estaban aturdidas, así como los árboles de Anemona, se despertaron uno tras otro. ¿Qué acaba de pasar? Lush y Unin y los tres parecían estar despertando de un sueño, con sus rostros llenos de confusión y todavía había una pizca de preocupación en sus rostros. Hablaremos de eso más tarde. Primero eliminemos al grupo de arañas devoradoras de cerebros frente a nosotros. Anem sacó el arco compuesto de la riñonera que dejó el hombre insecto, tomó el arco y la flecha. Y disparó a una araña devoradora de cerebros que se precipitó hacia adelante. Las balas de Silver Scales son limitadas y la araña gigante devoradora de cerebros está muerta. No hay necesidad de desperdiciar municiones para matar esas arañas relativamente débiles. Oh, está bien. Las otras tres personas ya no pensaron en eso e inmediatamente comenzaron a ordenarle al árbol de Anemona que limpiara las arañas devoradoras de cerebros restantes. Una vez que la araña gigante devoradora de cerebros esté muerta, las arañas devoradoras de cerebros restantes ya no representarán ninguna amenaza para todos. Cada vez que estallan las espinas de la flor esmeralda ondulada plateada, podrían acabar con la vida de docenas de arañas devoradoras de cerebros. Pronto, el frente de las cuatro personas se cubrió con densos cadáveres de arañas devoradoras de cerebros. Unos minutos más tarde, a excepción de algunas arañas devoradoras de cerebros que escaparon, no quedaba nadie con vida en la escena. Soplaba la brisa, persistía una niebla blanca y el suelo estaba cubierto de cadáveres de arañas. Anem pateó el cadáver que bloqueaba el camino y caminó rápidamente hacia el cadáver de la araña gigante devoradora de cerebros. Sintiendo las extrañas fluctuaciones en su mente, metió la mano en el cerebro de la araña gigante y sacó una pelota un poco más grande que una pelota de ping-pong. Y lo rodeó. Cristal poligonal fluorescente transparente. Gracias a tu hermano mayor por las cinco mil monedas iniciales. Muchas gracias, fue una pérdida de dinero. Gracias a los amigos del libro por los pases mensuales. Hay demasiados, así que no escribiré mis agradecimientos uno por uno. La tercera actualización de hoy ya está aquí. Finalmente, lea y lea. Capítulo 85 Segundo análisis de atributos. Sosteniendo el cristal en su mano, una leve fluctuación de poder mental se extiende desde la superficie del cristal que emite una tenue fluorescencia. Pequeñas partículas pálidas giran lentamente alrededor de los bordes del polígono. Además, Anem descubrió que mientras a la bestia del alma individual le crecieran piedras de cristal, con su fuerza mental actual, no podía absorber energía de su cuerpo por el momento. Solo podía cavar las piedras de cristal con sus propias manos como antes. No sé si es porque mi fuerza mental es demasiado baja. ¿Qué tipo de cristal es este? Por el bien del experimento, no desperdició el cristal más grande que tenía a mano, sino que encontró el cristal más pequeño al lado, aproximadamente del tamaño de una soja, y usó el panel para absorber la energía del interior. Energía. Energía más 0, 6. Energía psíquita más 0, 0, 5. Dos piezas de información aparecieron frente a él. La energía dentro de los granos de cristal fue absorbida y el brillo reluciente de la superficie se atenuó rápidamente, pero no se rompió de inmediato. ¿O? ¿En realidad puede agregar energía mental? Pensó en la extraña habilidad alucinógena de la araña gigante devoradora de cerebros y especuló que este tipo de piedra de cristal podría tener propiedades similares a las de las novelas que tejen ilusiones. Obviamente, una pequeña araña devoradora de cerebros no contiene tanta energía espiritual como un gusano negro. Sin mencionar esas arañas devoradoras de cerebros a las que aún no les han crecido piedras de cristal, afortunadamente no se encontraron con estos tipos más poderosos en la novena cantina, de lo contrario, con su poder mental anterior, probablemente todos serían aniquilados. Eh, las criaturas de este mundo son demasiado raras. Aunque Silver Ripley es más fuerte que la araña gigante devoradora de cerebros, su ataque mental único es muy difícil de prevenir. El corazón de Anning tembló levemente mientras miraba los cristales grandes y pequeños en su mano y susurró para sí mismo. Te llamaremos cristal mágico por ahora. Si su suposición es correcta, se pueden seguir entregando los cristales en su mano. La bestia del alma. Tómalo para mejorar la afinidad del sistema de fantasía de la bestia del alma. Desde el punto de vista actual, los árboles de Anemona que tragan piedras de cristal de diversos atributos no causarán daños a sus cuerpos. Sin embargo, Jinji ya tenía dos atributos, y el efecto de absorber otros atributos se reduciría drásticamente, por lo que no dejó que se lo comiera, por lo que también podría conservarlo para emergencias. Anning, ¿qué propiedades tienen estas piedras? Mientras Anning miraba los granos de cristal para estudiar, las otras tres personas también recogieron los cadáveres de arañas devoradoras de cerebros dispersos y los juntaron. Lo llamo atributo fantasma. Contiene una cierta cantidad de energía espiritual y es un atributo recién descubierto. Anning se puso de pie, arrojó el cristal más grande hacia arriba y hacia abajo y explicó. Cuando Lu Chen escuchó esto, sus ojos se iluminaron y miró fijamente el mástil. Puede aumentar el poder mental. ¿Podemos comerlo? Anning se quedó atónito y sacudió la cabeza, no lo sé. Simplemente cómelo. Si es así, el cuerpo no debería poder absorberlo, y contiene demasiada energía, ¿no será suficiente? Te sugiero que no te arriesgues, yo simplemente. Conocí al jefe araña devorador de cerebros por primera vez. En este momento, mi conciencia parecía haber caído en un sueño. ¿Es esto un ataque mental? ¡Qué extraño! Lush Yuning recordó la experiencia de ese momento y la expresión de su rostro. Se puso muy serio, Anning, no estamos conscientes. Cuando terminó la dinastía King, ¿fuiste tú quien nos salvó? Anning experimentó la ilusión, usó su poder mental, se transformó en el maestro de la ilusión y respondió. Sí, no es difícil contener este tipo de shock mental. Siempre que la araña devoradora de cerebros esté alta, Lush Yuning asintió. Gracias a ti, si quieres mejorar tu poder mental, la forma más fácil. Es hacer evolucionar nuestro árbol de Anemona. No perdamos el tiempo. Date prisa y llama al árbol de Anemona. Los árboles han absorbido la energía. Ustedes tres, antes de darles a las bestias del alma los cristales para que coman, por favor escúchenme. Que estaban a punto de ordenar a las bestias del alma que recogieran los cristales, Anning interrumpió de repente. ¿Qué? Varias personas dejaron de moverse rápidamente. Chichi. Justo en ese momento, Ekpankatia y otro pequeño jeco del pantano corrieron hacia Anning, cada uno sosteniendo un cristal brillante. El primero lo miró con entusiasmo. ¿Quieres comer? No puedes comer piedras de cristal por el momento. Puedes comer la carne de la araña devoradora de cerebros. Solo ten paciencia, Anning tocó la cabeza del pastel de huevo y dijo con una sonrisa. Kitilde aunque Omelette estaba un poco reacio a irse, obedientemente puso el cristal en la palma de Anning y se escapó con su hermano pequeño. ¿Por qué no le das a comer el pastel de huevo? ¿Es venenoso? Preguntó Lin Tiane. Lush Yunin y Luuchen también lanzaron miradas dudosas. No es venenoso, oye, ¿cómo debería decirlo? Anning pensó por un momento, organizó algunas palabras y dijo. Le di a Jinji varias piedras de cristal y llegué a una inferencia que aún no está disponible. Cierto, la bestia del alma en sí tiene un atributo principal, y a medida que comen carne de bestia del alma y piedras de cristal con diferentes atributos en su vida diaria, gradualmente despertarán el segundo atributo. Nuestros árboles de Anemona en realidad han comido muchos atributos diferentes. El veneno de la rana de ojos mágicos, los cristales metálicos de la serpiente con dientes de hierro, los cristales de hielo del escarabajo negro y la rata blanca, etc., puedes observar qué tipo de características de atributos secundarios muestra tu madera de Anemona. Si esta característica es particularmente obvia, debería ser el segundo atributo. Si quieres cultivar el segundo atributo de la bestia del alma en el atributo de fantasía, puedes seguir alimentándolos con este tipo de cristal si quieres cultivar otros. Segundos atributos, simplemente alimente más cristales con los atributos correspondientes y descubrí que varios elementos se afectarán entre sí, por lo que es mejor no dejar que la bestia del alma involucre demasiados elementos, especialmente el pequeño jeco recién nacido. Esto es lo que yo llamo. La razón por la que vivo contigo. Luo Chen pensó pensativamente. Mi Anemona come más serpientes con dientes de hierro, no es de extrañar que gradualmente tenga características metálicas y las características de otras criaturas que come no sean tan obvias. Frunció levemente el ceño. Tengo una pregunta, ¿se puede reemplazar el segundo atributo? Por ejemplo, mi madera de Anemona ha mostrado las características del segundo atributo. Si de repente le doy un cristal con otro atributo, ¿qué pasará? ¿Cuál es la situación? Anem se combinó con la propia situación de Jinji y respondió. Probablemente esté relacionado con la afinidad del elemento. Si aparece el segundo atributo, significa que su afinidad por ese atributo ya es muy alta y continuará absorbiéndolo. El tercer atributo. Es posible que los tres atributos deban tener en cuenta los factores físicos de la bestia del alma, los conflictos de atributos y si puede controlar el tercer elemento, creo que es posible, pero costará mucho. Jinji lo obtuvo absorbiendo cristales de metal. La afinidad del elemento oro es sólo el 30% de la del hielo, lo que no significa que no pueda absorberse mientras se acumule la cantidad, también puede superar al hielo. Pero el precio es demasiado alto. Bueno, lo entiendo. Gracias por hacérmelo saber. Es realmente extraño que el jeco del pantano se combine con atributos de fantasía. No dejaré que ni Wanlin coma más Spar. Primero comamos un poco de carne. Para combinar la fantasía con la tierra, piénsalo, si aturdes al enemigo y luego lo abofeteas, ¿no sería invencible? Dijo Lin Tiane con una sonrisa. Antes de que Lu Jochen hablara, Anning tenía una expresión extraña en su rostro. Al mirar los músculos enredados de Ed Pancake, es difícil para mí imaginar que su poder mental sea lo suficientemente fuerte como para aturdir a otras bestias del alma. Pd, el protagonista es sólo una suposición basada en la situación actual, no en el escenario final del autor. Habrá dos capítulos después. Mundo Fanfil Novelas El cristal de la araña devoradora de cerebros también contiene energía espiritual. Si se lo doy a la bestia del alma, ¿pueden aumentar mi energía espiritual y devolvérmela? Puedes intentarlo. Pruébalo. Han sido informados de la situación relevante y las propiedades alucinógenas también son una buena propiedad. Depende de ellos cómo organizarlo. De hecho, en el futuro, podremos asignar cristales según sea necesario en función del primer y segundo atributo mostrados por las bestias del alma. Esto puede reducir el desperdicio innecesario, añadió Anning. También tengo esta idea. Hablaré del plan específico con de Anu cuando regrese, a Sintiol Shiyunin. El uso adecuado de los cristales puede maximizar la fortaleza general de la universidad. Después de recibir el mensaje de Anning, todos continuaron recolectando los cuerpos de arañas devoradoras de cerebros. Más de media hora después, un pequeño montón de cristales que emitían una tenue fluorescencia apareció en el suelo frente a los cuatro. Anning usó el panel para absorber la energía de la muerte de Silver Riple de la débil araña devoradora de cerebros, ganando un total de 56 puntos de energía. ¿Cómo dividir 112 piedras de cristal? Lushiyunin miró a las otras tres personas y dijo. Solo quiero el cristal del jefe araña devorador de cerebros, y ustedes compartirán el resto por igual. Anning agitó el cristal en su mano. El cristal más grande básicamente vale todos los cristales pequeños juntos. Lushiyunin negó con la cabeza. ¿Cómo puede funcionar eso? Jinji también mató a muchas arañas devoradoras de cerebros. Anning se llevará otro tercio. ¿Qué piensas? No hay problema, ustedes dos nos salvaron la vida. Eso no importa si los tomas todos. Luo Chen sonrió de buena gana. De acuerdo. Está bien, tomaré un tercio, alimentaré los cristales y continuaré nuestro camino. Anning sonrió sin preocuparse demasiado. Los otros tres dividieron los cristales restantes en partes iguales y luego ordenaron a sus árboles de Anemona que comenzaran a devorar los cristales con sus raíces. Jinji es como un guardia dedicado, flotando junto a todos. Chichi tilde tilde en este momento, Ekpankage y su hermano pequeño emergieron de la pila de cadáveres de arañas devoradoras de cerebros y corrieron hacia Anning con un chillido. Jiji. Omelette y su hermano pequeño levantaron la cabeza juntos, sus bocas ensangrentadas parecían un poco discordantes. ¿Qué pasa? Anning sonrió y le acarició la cabeza. Omelette ronroneó cómodamente, luego abrió la boca y escupió algo extraño, curvo, parecido a una rama. ¿Eh? Esto es, en el momento en que vio la extraña rama, la expresión de Anning cambió. La flauta de insectos que usaba la gente de los insectos en ese entonces, recogió las ramas y las puso frente a sus ojos para observar con atención. Se trata de un pequeño palo cilíndrico de color marrón, de unos 20 centímetros de largo, y que presenta ocho pequeños agujeros distribuidos en su superficie. ¿Hay pequeños agujeros? ¿Es realmente una flauta? Anning miró de un lado a otro el pequeño palo corto, encontró la posición del puerto de soplado, vertió un poco de agua de la botella de agua que trajo consigo, lo limpió con cuidado y luego acerque la boca al puerto de soplado empotrado. Respire y sople ligeramente. Tsk, un suspiro de alivio sonó en la tranquila plaza. El tono era ronco y desagradable, como si fuera el sonido espeluznante de un cuervo parado en las copas de los árboles por la noche. No es un sonido. Anning se rascó la cara con molestia. Tocar la flauta era un campo que nunca antes había tocado, y durante un tiempo no supo qué hacer. Cuando el hombre insecto tocaba la flauta de insectos, emitía extrañas fluctuaciones espirituales. ¿Estaba tratando de infiltrar su poder espiritual en la flauta? Lo hizo tan pronto como pensó en ello. Intentó con todas sus fuerzas movilizar el poder mental en su mente, y el contorno de la flauta de insecto en su mano apareció vagamente en su mente. Intentó volver a soplar por el puerto aéreo y tocó la flauta para insectos. Wow tilde de repente, sonó un extraño gemido y ondas sonoras que eran invisibles a simple vista se extendieron desde el cuerpo de la flauta. Ektankake, que estaba en cuclillas delante, se puso rígido inconscientemente en el momento en que escuchó la onda de sonido. ¡Gii! El pequeño jeco en su cabeza era aún más exagerado. Se derrumbó en el lugar a un metro de altura y luego cayó sobre la frente del pastel de huevo. Miró a Anning con cara de confusión. Luego vinieron las tres personas y el árbol de Anemon anó muy lejos. Su cuerpo tembló en diversos grados. ¿Cuál fue el sonido hace un momento? Sentí como si algo me golpeara la cabeza de repente y los poros de todo mi cuerpo se levantaron. Lush Yuning de repente giró la cabeza y miró a Anning detrás de él. El mismo sentimiento. Las dos personas a su lado asintieron al unísono. Esto es todo. Anning levantó la flauta de insecto marrón que tenía en la mano, la agitó hacia los tres y luego le dijo al pastel de huevo. ¿Sacaste esta cosa del cuerpo de la araña devoradora de cerebros? Chichi, chichi. Ki. Omelete asintió repetidamente y agitó sus patas. Sí, el panqueque de huevo es muy bueno. ¿Qué es esto? Las otras tres personas nunca antes habían visto la flauta de insecto, así que se acercaron con curiosidad en sus rostros. La flauta tocada por el hombre insecto en ese momento fue lo que atrajo al escarabajo negro. El edificio Bentiane no podía escucharlo con claridad, pero el edificio A debería poder escuchar un poco. Su mano. El cuerpo de la flauta dijo, no sé de qué material está hecha esta flauta. En realidad, puede absorber poder espiritual y liberar ondas sonoras que son inaudibles para nuestros oídos y pueden transmitirse a lugares más distantes. El edificio A y el edificio C están a sólo unas pocas docenas de metros de distancia. Incluso Lush Yuning en el edificio A sólo podía escucharlo débilmente, pero el hombre insecto podía atraer escarabajos negros desde una distancia desconocida. Esto muestra que las ondas sonoras de la flauta tienen muchas frecuencias. Bandas. Lintiane se sorprendió. Oh. ¿Eso significa, Anning, que también podrás convocar a otros insectos en el futuro? No, no, no. Debería ajustarse a ciertas melodías para atraer a los enjambres de insectos, similar a la canción de entrada que puede levantar la morala. El sonido de la flauta que atrae a las cobras en los tres reinos. Soy un completo profano tocando la flauta, sólo puedo hacer algo de ruido, me temo que no atraerá a los insectos por primera vez, An. Ning se sintió frustrado por el instrumento musical. Em, de hecho, el ruido también es efectivo. Al menos nos asustaste. Es posible que no nos encontremos con un enjambre de insectos más tarde. También puedes asustarlos y comprarnos un segundo. Esto es crucial. Lush Yuning fue más optimista. Y si obtenemos la música de flauta correspondiente más tarde, esta flauta para insectos funcionará. Eso tiene sentido. An-Lin puso la flauta para insectos en su mochila. La dejó, se levantó y miró los rostros radiantes de los tres. Personas frente a él, y dijo con una sonrisa. Mirando sus caras, parece que alimentar el árbol de Anemona con cristales fantasmas ha funcionado. Ha funcionado, me siento con energía. Mi condición está mejorando, mi vista está. Mejorando y puedo ver más lejos. Lin Tiane parecía feliz. Mi Anemona parece haber despertado su segundo atributo. Lush Yuning señaló su Anemona con una rara sonrisa de alegría en su rostro. Esta Anemona tiene el verde esmeralda como color base del cuerpo de la planta y su superficie está cubierta con patrones de anillos pálidos. Los huesos de las flores en la parte superior de su cabeza son como ondas plateadas, que cambian de rosa a pálido. Miérbol de Anemona generalmente no come muchos cristales. Ahora se comió docenas de cristales con propiedades mágicas. Probablemente despertó las propiedades mágicas directamente. Es bastante bueno. Tal vez pueda usarse después de que evolucione. Habilidades alucinógenas del alma. Anemona sintió, señaló los cadáveres frente a él y preguntó. Señor Lu, ¿qué debo hacer con los cadáveres de arañas devoradoras de cerebros restantes? Que la cantidad de piedras de cristal, los cuatro y algunas bestias del alma no pueden comerse tantos cadáveres de bestias del alma en poco tiempo. Me pondré en contacto con la sede del área de dormitorios y les pediré que llamen a la gente para que recojan estos cuerpos. Capítulo 87 Nuevo Terreno Después de contactar a los profesores y compañeros estacionados en el área de dormitorios, los cuatro hicieron sus maletas y continuaron dirigiéndose más al norte. Conduciendo por la carretera asfaltada cubierta de barro, el enorme gimnasio y el patio de juegos al aire libre de la Facultad de Ingeniería aparecieron lentamente frente a nosotros. Más adelante en la carretera se encuentra la puerta norte que conduce al exterior de la escuela. Maestro Lu, ¿quieres explorar el patio de recreo y el gimnasio? ¿O ir directamente a la naturaleza? Preguntó a Ning a algunas personas paradas frente a la bifurcación del camino. Usa el dron para echar un vistazo breve y ver que no hay mucho peligro. Luego contacta al cuartel general para informar la situación relevante y continúa explorando. Después de todo, nuestro objetivo es encontrar los restos de la civilización. Limpiar las bestias del alma no es el propósito principal, dijo Shihunin. Hizo un sonido, se quitó el pequeño dron de su espalda, instaló una serie de piezas con habilidad, luego lo puso en marcha, controló el dron para que volara en el aire hasta el patio de recreo al aire libre. Junto a él, y tomé fotografías hacia abajo. Lu Chen también sacó otro dron y voló hacia la ventana rota del estadio para investigar la situación relevante. Unos minutos más tarde, los dos drones regresaron uno tras otro y no hubo ninguna escena en la que el avión fuera atacado por la bestia espiritual, lo que provocó que el avión explotara. Se insertan dos tarjetas de memoria en dos teléfonos móviles respectivamente. En la pantalla del teléfono móvil aparecieron imágenes aéreas tomadas por un dron. En el gimnasio, se acumuló una gruesa capa de limo. Dado que las puertas de las salidas del gimnasio estaban bien cerradas, el agua de la inundación del interior no se había drenado por completo y todavía había una sensación de orina acuosa y sopa. Solo había algunas ranas con ojos de diablo que seguían saltando en el barro y el agua, una gran cantidad de sanguijuelas y varios insectos comunes sin nombre, saltando y excavando dentro y fuera del barro. La escena del patio de recreo al aire libre era similar a la carretera por la que caminaban, cubierta de hierba verde y anémonas dispersas. Un pequeño número de serpientes con dientes de hierro, ranas de ojos mágicos y extrañas ratas negras nadaban entre la hierba. Tenga cuidado evitando a los depredadores. Solo dos serpientes con dientes de hierro de 6 a 7 metros de largo descubrieron el dron en el cielo. Las serpientes levantaron la cabeza y miraron en dirección al dron, emitiendo continuamente silbidos de advertencia. Si su alcance de ataque no fuera insuficiente, el dron habría sido derribado hace mucho tiempo. También existe una cadena alimentaria entre las bestias espirituales. A las serpientes con dientes de hierro que crecen hasta más de 5 metros de largo les gusta tratar a las pequeñas ranas de ojos mágicos como bocadillos. Después de observar cuidadosamente el vídeo, Lush Yunin empacó rápidamente su equipo y dijo, Las dos serpientes con dientes de hierro, con la fuerza actual de nuestra academia, los árboles de anémona de otras personas pueden matarlas fácilmente sin que tomemos medidas. Resuélvelo hoy en día, la fuerza de todos ha aumentado. Siempre que actúen con cuidado y usen drones para explorar el camino primero, incluso si se encuentran con una araña gigante devoradora de cerebros de 8 metros de largo, pueden evitarla por adelantado. El parque infantil al aire libre no está lejos de la salida de la puerta norte, a sólo 100 metros de distancia. Los cuatro caminaron muy rápido y en menos de un minuto llegaron a la puerta norte. Una puerta corredera cubierta de enredaderas verdes bloquea el frente. Mirando más allá de la puerta, más adelante hay un pantano fangoso ondulado con una tenue niebla blanca. Anning miró al final de su campo de visión, sus pupilas oscuras se encogieron ligeramente y luego se dilataron. En un instante, como si usara el software PS para eliminar el ruido, la niebla que llenaba el frente de repente se volvió invisible. Sus ojos penetraron en la niebla y vieron una montaña negra continua emergiendo al final. Finalmente ya no es un pantano. Hay montañas más adelante, una cadena montañosa. Las pupilas de Anning se dilataron y no pudo evitar gritar de sorpresa. Montañas. Las tres personas a su lado también miraron con los ojos muy abiertos, pero sólo pudieron ver una niebla blanca que cubría el pantano. ¿A qué distancia está aproximadamente? Preguntó Xiu Ning. No estoy seguro. Está al menos a una docena de kilómetros de distancia, tal vez a decenas de kilómetros de distancia. Como dice el refrán, Wang San es un caballo muerto, pero Anning no se atrevió a garantizarlo. Lush Yuning murmuró para sí mismo. Docenas de kilómetros, a nuestro ritmo, podemos llegar allí en unas pocas horas, suponiendo que no haya bestias del alma peligrosas en el pantano. Da un paso a la vez y retírate si es necesario. Vamos, hay un entorno geográfico diferente al pantano. Independientemente de si hay restos de civilización o para determinar el punto de referencia, debemos ir allí. Y Xgu Gu 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 el pantano resbaladizo es para los anfibios. En la vasta niebla blanca, algunos puntos negros viajaban incansablemente a través de pantanos y charcos de diversos tamaños. Silbido, Anning se detuvo y miró el oscuro atolladero frente a él a la izquierda. No muy lejos, se oyeron sonidos débiles, como el sonido de una olla a presión desinflándose. Debería ser una bestia espiritual serpiente, se quedó allí y escuchó con atención, luego dio unos pasos hacia adelante. Más allá de las plantas acuáticas dispersas, pudieron ver vagamente un par de ojos verdes que de repente se revelaron en el atolladero por el que tenían que pasar. Era una pitón marrón con un cuerpo tan grueso como el muslo de un niño. Mordía a un gran ratón canoso y se lo tragaba poco a poco. La pitón marrón de repente vislumbró las ondas plateadas suspendidas en el aire. Inmediatamente soltó el ratón en su boca, relinchó, salió arrastrándose con avidez del barro y corrió hacia las ondas plateadas. Es una bestia del alma con forma de serpiente que nunca había visto antes. Es pequeña, y agresiva. Te lo dejo a ti, panqueque de huevo. Anning miró su tamaño y confirmó que era suave. Kaki, e inmediatamente tocó el huevo al lado de la cabeza de pie. Ki. Omelette recibió la orden e inmediatamente tensó su cuerpo. Un poder explosivo surgió de sus extremidades y se convirtió en sombras marrones. Cuando Omelette se acercó, la pitón marrón que se arrastraba volvió la cabeza más tarde. ¡Uh! Una luz fría parpalea. Un par de garras afiladas golpearon brutalmente a la pitón marrón en la cabeza. Los ojos verdes de la pitón de repente mostraron una mirada sabia y sacudió la cabeza un par de veces antes de caer sin fuerzas al suelo. Aunque esta pitón de roca marrón es grande, la fuerza de su cuerpo es sólo un poco más fuerte que la de la serpiente con dientes de hierro. Cuando Omelette lo vio caer, apuntó a la cabeza de la pitón marrón y la golpeó varias veces, destrozando por completo la cabeza de esta última. Luego, se puso de pie, levantó el grueso cuerpo de la pitón, lo sacudió y lo estrelló contra el suelo. Luego acercó su cabeza a la pitón, la olió, sacó sus garras y golpeó con fuerza hacia el abdomen de la pitón. La torta de huevo extrajo una hiel de serpiente con olor a pescado. La vesícula biliar de la serpiente es de color verde claro, pero tiene un ligero brillo marrón en la superficie. El pastel de huevo abrió la boca, arrojó la hiel de serpiente de un trago y la masticó felizmente. ¡Gi! ¡Delicioso! Vaya, el talento de caza de Ed Panca que es tan fuerte. ¿Cómo sabe que la pitón tiene vesícula biliar en el vientre? Lin Tiane abrió mucho los ojos y habló en tono envidioso. Probablemente sea un instinto grabado profundamente en los genes. Después de todo, el panqueque de huevo también es un tipo de bestia del alma que vive en pantanos. ¡Gi! La pitón marrón parecía ser una bestia del alma de tipo terrestre. Se comió el panqueque de huevo muy feliz y terminó la vesícula biliar de serpiente, sacó un poco más de carne de serpiente y se la comió con el guardia, luego se palmeó el vientre con satisfacción. Sáltete este pequeño episodio y sigamos adelante. Con la protección de Silver Ricles, algunas bestias del alma un poco más fuertes y con sentidos agudos ni siquiera se atrevieron a acercarse. Solo había unas pocas bestias del alma débiles y sin cerebro que no conocían la profundidad y tomaron la iniciativa de atacarlas, pero todas fueron asesinadas fácilmente. Unas horas más tarde, las cuatro personas que avanzaban se detuvieron. A 200 metros de distancia, había una densa masa de enormes hongos de color púrpura, de al menos decenas de metros de altura, con una enorme sombrilla. Gracias al 584, 13, 52, 35 amigos del libro por las 100 monedas. Gracias amigos de Reserva por sus boletos mensuales, muchas gracias. La actualización llega un poco tarde, estos dos capítulos tienen 4400 palabras, por lo que la actualización es de 400 palabras, lo que se considera una compensación. Por favor lea, por favor lea. Capítulo 88 Bosque de Hongos Hay puntos de color verde claro en la superficie de la cubierta del paraguas. En el ambiente oscuro lleno de niebla blanca, brillan con una tenue luz verde. De vez en cuando, un enorme hongo púrpura escupe un polvo púrpura visible a simple vista desde debajo de la cubierta del paraguas, como si respirara, y se esparce. La niebla blanca y el polvo púrpura se mezclaron, lo que provocó que el bosque de hongos que tenía delante quedara envuelto en una cortina de humo lavanda, lo que dificultaba ver con claridad el camino hacia las profundidades. Esporas, esos hongos gigantes deben rociarse con esporas. No sé si son venenosas. Primero enviemos un dron para verificar la situación. Lush Yuning sacó la lente termográfica de su mochila y la instaló en él. Dron es posible volar un dron a Ginyui. De hecho, puede volar a gran altura con una lente para tomar fotografías, y es más inteligente. Sin embargo, a todos les preocupa que cuando Ginyui esté explorando, sucedan situaciones inesperadas. Aquí, ¿cómo encontrar un obstáculo irresistible? La poderosa bestia del alma. Aunque esta probabilidad es muy baja, no es imposible. Por si acaso, todavía se utilizan drones para realizar tareas de disparo. Es hora de encontrar una bestia espiritual voladora. La bestia espiritual voladora no sólo puede realizar tareas de disparo, sino también ser responsable de proteger, lo cual es muy útil para nosotros. Lush Yuning controló el dron y voló hacia el bosque de hongos. Arriba, suspiró. Controlar un dron depende de la suerte. Si te encuentras con una bestia espiritual con un largo alcance de ataque, la probabilidad de que el dron explote es cercana al 100%. Cada vez que usas un dron para disparar, todos están listos para hacer estallar el dron. Afortunadamente, esta vez el dron aún no fue destruido por la bestia espiritual en el bosque. Después de volar a unos 300 metros de distancia, Lush Yuning controló el regreso del dron, insertó la tarjeta de memoria en su teléfono móvil y revisó el vídeo. Volando sobre el bosque, lejos del suelo, la imagen se vuelve muy borrosa. 35 grados, ¿cómo puede ser tan alta la temperatura en el bosque? Anning no pudo evitar sorprenderse cuando miró la mancha de color rojo claro en la pantalla de imágenes térmicas y la pantalla de temperatura al lado. La temperatura en el lugar donde suelen alojarse no es muy alta, e incluso se puede decir que es muy agradable. Generalmente se mantiene en torno a los 23, y será aún más baja en los días de lluvia, bajando a menos de 15. Tal vez sea por la alta humedad y el calor bochornoso en el bosque. Lush Yuning arrastró la barra de progreso, la miró durante mucho tiempo y suspiró aliviado, aunque hace calor, a excepción de los hongos morados, hay relativamente pocas criaturas en el interior. Casi no hay rastros de actividad biológica. Hay dos posibilidades. El hongo gigante es una especie de bestia espiritual que caza otras bestias espirituales en el bosque, por lo que conduce a una fuerte disminución en por alguna razón, no es adecuado para que sobrevivan criaturas vivientes, como, extremadamente venenosas. Pero, esta línea montañosa está llena de grandes hongos de color púrpura, y ni siquiera podemos rodearla. Lush Yuning en el costado escuchó esto e inconscientemente miró a su alrededor a ambos lados. Líneas montañosas. Esta es una cadena montañosa que se eleva lentamente. La entrada al bosque está llena de interminables hongos de color púrpura. Mirando más a lo lejos, la vista está oscurecida por la niebla y las esporas. ¿Qué quieres decir con que podemos entrar o no? Lintiane ya se había quitado la máscara médica. Dado que se trata de exploración, deberíamos entrar y probarlo. No podemos asustarnos por las dificultades. Anning miró la montaña que se elevaba gradualmente frente a él. Con su vista, solo podía ver una oscuridad. Parche. La madera de Anemona tiene una función purificadora. Tal vez las toxinas de las esporas sean inútiles para nosotros y, las esporas pueden no ser venenosas. Probemos lo primero en el borde del bosque. Una decisión directamente. Ya no dudaron y caminaron directamente hacia la línea divisoria entre el bosque y el pantano. Lush Yuning primero envió su propio árbol de Anemona, caminó hacia el bosque de hongos y le ordenó que usara su capacidad de purificación. Bótil del cuerpo parecido a una planta de Anemona brillaba con una tenue luz verde, y la niebla blanca y las esporas moradas en el aire se acumulaban en sus raíces como una aspiradora. Pronto, se formó una zona de vacío de dos metros de ancho sin niebla blanca ni esporas alrededor del árbol de Anemona. Las diminutas partículas de esporas no se absorben y se acumulan debajo de las raíces, formando un charco de polvo. Es factible. Después de todo, la fuerza de nuestra madera de Anemona ha alcanzado el nivel de cuatro mutaciones y su capacidad de purificación ya no es la que solía ser. Lush Yuning asintió con satisfacción y agitó la mano para que otros lo siguieran. Esta es sólo la capacidad de purificación de un árbol de Anemona. Con la adición de Jinje y los otros dos árboles de Anemona, el rango de purificación se expande directamente a 20 metros de distancia. Este es el resultado del deseo de Jinje de ahorrar energía. En el suelo del bosque, hay densas setas de color púrpura y algo de hierba con un brillo púrpura. Al principio, todos estaban preocupados de que el gran hongo púrpura fuera una bestia espiritual y de repente los atacara en algún momento inadvertido. Pero a medida que se adentraba gradualmente en el bosque de hongos, Anem descubrió que estos grandes hongos se parecían más a plantas especiales sin inteligencia. Aparte de escupir esporas, no mostraban ningún peligro. Por supuesto, también es posible que se deba a la disuasión de Jinje, pero esta probabilidad es muy baja. Toda la cordillera está llena de hongos grandes. Si se trata de una bestia del alma, ¿cuánta energía se necesitará para suministrar? A ellos. Las cuatro personas eligen una dirección, primero sueltan el dron y detectan los peligros que se avecinan antes de continuar hacia adelante. Frente a un entorno desconocido, Anem le pidió a Epankake que siguiera sus pies y no corriera. De esta manera, después de caminar unos 20 kilómetros en el bosque, un pie de profundidad y un pie de profundidad, frente a mí, todavía hay un bosque interminable de hongos morados. Aunque esta cadena montañosa no es empinada, no hay camino por delante. Solo podemos confiar en los árboles de Anemona para abrir a la fuerza un camino transitable, por lo que no todos avanzan muy rápido. 20 kilómetros, tomó 4 horas. Y. En el camino, no vi ni un solo ser vivo excepto hongos morados. Extraño, muy extraño, en un bosque tan vasto, no hay una sola criatura viviente. Ni siquiera se puede ver un cadáver. Anning se detuvo de repente y se secó el sudor de la cabeza. ¿Has notado que cuanto más entras, más alta es la temperatura? Calculo que la temperatura ahora ha excedido los 38 C. Hace mucho calor. Lin Tiane se quitó la máscara de la cara y la abanicó con las manos. A diferencia de varios humanos, a los árboles de Anemona parece gustarles mucho el ambiente aquí. Desde que entraron al bosque, sus hojas se han estado balanceando. Anning incluso vio a través del panel que la afinidad por la madera de Jinji aumentó en 0,01 en solo 4 horas. Ya sabes, en la academia, Jinji básicamente no mejorará automáticamente la afinidad con la madera. Esta fue una de las razones por las que insistió en no regresar. El bosque está lleno de ricos elementos de madera. Comenzamos alrededor de las 7 de la mañana y hemos estado caminando durante 7 u 8 horas. Descansemos un rato y repongamos fuerzas. Lush Yuning encontró un lugar relativamente limpio para limpiar un poco y les hizo un gesto a todos. Más para sentarse. Eh, hace demasiado calor. Bebe un poco de agua. Bebe un poco de agua. Los árboles de Anemona estaban en guardia y los cuatro se sentaron en el suelo. Anning desenroscó la tapa de la botella de agua mineral y estaba a punto de verter agua. De repente, sus orejas movieron levemente. Parecía haber un sonido débil proveniente del frente izquierdo del bosque. Habrá dos capítulos después. Capítulo 89 Linda cabeza de hongo. Escuchando atentamente, Anning escuchó un sonido denso, como un enjambre de insectos arrastrándose por el suelo. Crujido el sonido es débil y distante. Anning, ¿qué te pasa? Limpiana notó algo inusual en su compañero de cuarto. Escuché el sonido de criaturas arrastrándose, debería estar a cierta distancia de nosotros. Anning apoyó la oreja en el suelo y confirmó nuevamente. Sí, el movimiento no es pequeño, hay al menos docenas de criaturas arrastrándose. Lu, ¿deberíamos ir? Lu Chen escuchó esto y miró a Lush y Uning. Espera, el dron ya no tiene energía, es mejor tener cuidado. Está bien. Los otros tres asintieron y no dijeron nada más. Si no conoce la profundidad de la otra parte, evítela si puede, no hay problema. Sin embargo, con el repentino recordatorio de Anning, las expresiones de todos se volvieron más serias, temiendo que una criatura desconocida apareciera repentinamente y los atacara. Probablemente tomó unos minutos. Los densos pasos que llegaban débilmente a mis oídos nunca desaparecieron, sino que se volvieron más fuertes y confusos. Yo también lo escuché, parecía que muchas cosas pisaban el suelo. La expresión de Lu Chen se movió y escuchó con atención. No pudo contener su curiosidad y sugirió, ¿qué tal, ir? Y echa un vistazo, Soy Li. Mantente alejado, no debería ser un problema. Lu Xiu Ning lo miró y dijo una palabra. Espera. Lu Chen, estás demasiado impaciente. Siempre que sucede algo, deberías hacerlo. Cálmate. Sí, lo entiendo, profesor Lu. Lu Chen abrió la boca y se recostó obedientemente. Anning no dijo mucho sobre la decisión de Lu Xiu Ning. Sal y explora. Es mejor hacer menos que hacer más. Esperó hasta más de media hora después, el movimiento en la distancia desapareció gradualmente hasta que no hubo ningún sonido. En ese momento, Lu Xiu Ning se puso de pie, es casi la hora de descansar. Vayamos a ver si hay alguna pista allí. Cualquier criatura que pase, siempre que no esté volando, definitivamente dejará rastros. Lo haremos. Actúe de acuerdo con ellos primero. Rastrea, determina el tipo de criatura y luego toma una decisión. Las cuatro personas inmediatamente empacaron sus mochilas y caminaron en la dirección del sonido. Pasando por el denso bosque de hongos, avanzamos unos doscientos metros. El paisaje que se avecinaba cambió de repente. Diferente del gran hongo morado detrás de él. Frente a nosotros apareció un exuberante bosque de hongos verdes. También tienen una altura de decenas a decenas de metros. El color del sombrero del hongo cambió de morado a verde como la hierba verde. Líneas rojas brillantes y hermosas se entrecruzan en el verde, formando un marcado contraste. De vez en cuando se escupen esporas de color verde esmeralda debajo del gran paraguas verde, como si fuera un estornudo. Entre los grandes hongos verdes, hay una pequeña cantidad de grandes hongos morados mezclados. Verde, morado, rojo, se mezclan todo tipo de colores, como si la gente estuviera en el mundo de los cuentos de hadas. Pero eso no fue lo que más sorprendió a Anning. Debajo del verde bosque de hongos, extrañas criaturas caían por todas partes. En el momento en que vieron a la criatura tirada en el suelo, los rostros de las cuatro personas mostraron expresiones de sorpresa. Esto, ¿qué son estas cosas? ¿Crees que realmente he venido al mundo de los cuentos de hadas? Líneas se frotó los ojos. Hay tres tipos de criaturas con diferentes formas que yacen en el suelo del bosque de hongos. Un tipo es similar a los grandes hongos morados que se encuentran por todo el bosque, pero su apariencia es incontables veces más pequeña que los hongos grandes. Los pequeños miden sólo 30 centímetros de alto y tienen hongos el redondo de color púrpura en la parte superior de su cabeza. Y un par de ojos cerrados expuestos debajo. Anning no estaba seguro de si eran ojos o no. Sólo podía ver partes parecidas a ojos como esta, 6-6. Probablemente dos brechas cerradas. La tapa redonda del hongo violeta y el grueso mango cilíndrico blanco del hongo se ven particularmente lindos. No muy lejos de la cabeza del hongo púrpura, hay una cabeza de hongo con una cubierta de paraguas verde al revés. La forma de la cabeza del hongo no es muy diferente de la anterior, la única diferencia es el color de la parte superior de la cabeza. Entre las dos criaturas con cabezas de hongo, también había algunas hormigas enormes de aproximadamente 1 metro de largo y cubiertas de rojo fuego. Cerca de cada hormiga roja de fuego había varias o una docena de cabezas de hongos más pequeñas. Parece que hubo una pelea entre la cabeza del hongo y la gran hormiga. ¿Están, todos muertos? Anning y los demás observaron cuidadosamente durante un rato y se aseguraron de que las criaturas frente a ellos ya nos movieran. Y luego lentamente se acercó. Jingyi, ¿puedes sentir que estas cabezas de hongo son criaturas del mismo atributo que tú? Anning miró las cabezas de hongos que yacían en el suelo y luego se volvió para mirar a Jingyi. Limpi de Jingyi y inclinó la cabeza, insertó una enredadera en la cabeza del hongo, la sintió cuidadosamente por un momento y luego asintió con la cabeza hacia Anning. Maestro Lu, Anning, Tiane, vengan a ver, hay una cabeza de hongo que no está muerta. Gritó Lu Chen no muy lejos. Todos le prestaron atención. Pero vio a Lu Chen apuntando a una cabeza de hongo con un paraguas verde a tres metros de distancia. Sus ojos y boca todavía tienen la forma de 6-6, pero un grito fino y débil sale de la bota en forma de hendidura. Mi útil de mi útil de pequeño, ¿de qué estás hablando? Lu Chen vio a Musro a Mead extremadamente débil y se inclinó. Cuando Lush Yunin vio esta escena, frunció el ceño inconscientemente y dijo, es mejor tener cuidado, no te acerques demasiado. En este momento, no lejos de la cabeza del hongo verde, seguía mintiendo. En el suelo, la gran hormiga roja inmóvil de repente abrió los ojos y dejó escapar un chirrido agudo y corto de insecto hacia Lu Chen, que se acercaba rápidamente. Al mismo tiempo, la cabeza del hongo verde que zumbaba débilmente levantó repentinamente la cabeza y una bota en forma de hendidura que tenía sólo dos, tres centímetros de largo se abrió exageradamente, rápidamente creció hasta exceder el tamaño de su cuerpo y de repente se enfrentó a la boca de Lu Chen. Mordió con fuerza la pierna. Chasquido una enredadera verde apareció primero, se envolvió alrededor del cuello de Lu Chen y lo hizo girar hacia atrás, evitando por poco el mordisco de la boca grande. Inmediatamente después, floreció una luz verde y la madera de anémona de Lu Chen reaccionó rápidamente e inmediatamente disparó una espina plateada, atravesando el cuerpo de la cabeza del hongo verde. Uo útil de los ojos de Lu Chen se abrieron, sus pupilas no podían dejar de encogerse y jadeó por aire. Sólo un poquito, sólo un poquito, sus pantorrillas se convertirán en una comida de cabezas de hongos verdes. Te lo advertí, ten cuidado con todo. El rostro de Lu Chen estaba osco, su voz mezclada con un toque de mal humor. En la impresión de An Ning, esta era la primera vez que el profesor Lu estaba enojado con un estudiante desde el viaje en el tiempo. Sí, sí, realmente lo entiendo, maestro Lu, An Ning, gracias por su recordatorio y rescate. Lu Chen también recobró el sentido en este momento y se inclinó ante Lush Yuning con una cara de disculpa. Si no fuera por el recordatorio de Lush Yuning, que lo hizo detenerse un poco, si no fuera por la respuesta oportuna de Jin Ji de An Ning, Lu Chen no se atrevería a pensar demasiado. Esta cabeza de hongo aparentemente linda es muy extraña, An Ning caminó hacia la cabeza de hongo cuyo cuerpo estaba roto en varios pedazos, rompiendo la atmósfera estancada en el bosque. Capítulo 90 Ayuda. Lin Tiane se hizo a un lado, mostrando los dientes y sin atreverse a hablar. De hecho, solo quería inclinarse para ver cómo estaba Musro Omead. Todo fue porque este tipo parecía tan poco ofensivo que Lu Chen quedó completamente engañado por su apariencia. Lu Chen, ¿no sentiste su intención asesina en este momento, verdad? Yo tampoco lo sentí. An Ning sacó el arco compuesto y usó la punta del arco para voltear la cabeza redonda del hongo y el cadáver roto, y vio entre ellos algunas estructuras extrañas que se asemejan a una combinación de carne y micelio de hongo. La carne y la sangre no son rojas, sino que aparecen en forma de trozos de carne similares al carnoso galodema lucidum en el folclore. Esta enorme boca, que puede abrirse al menos 50 centímetros de ancho, es sorprendentemente elástica y tiene densas púas que crecen en su superficie. Es concebible que si Lu Chen fuera mordido por esta boca, se perdería una gran capa de carne y sangre en la pantorrilla de Lu Chen. Extraño, muy extraño. Bajo la linda apariencia, en realidad hay un deseo violento y sediento de sangre. Parece que el maestro Lu tiene toda la razón. No importa qué tipo de criatura sea, siempre y cuando nunca la hayamos visto o estudiado. No podemos acercarnos demasiado a ellos. An Ning sacudió la cabeza y no encontró ninguna sustancia cristalina en la cabeza del hongo. Quizás sea demasiado débil. Afortunadamente, está débil. Si fuera más fuerte, Lu Chen podría perder la parte inferior de su cuerpo. Sin embargo, dado que es una criatura tipo madera con los mismos atributos que Jinji, es probable que haya cristales tipo madera en su cuerpo. An Ning se puso de pie, miró a su alrededor, las densamente apiñadas cabezas de hongos verdes y morados que había por ahí y dijo, Estas cabezas de hongos son bestias del alma de tipo madera y contienen una cierta cantidad de energía espiritual de tipo madera. Los individuos más poderosos cristales, recógelos primero, aliméntalos al árbol de Anemona y luego disfruta de una buena comida. Jinji, normalmente nos proteges cuando nos enfrentamos a cadáveres por todas partes. Lugar, An Ning simplemente le pediría a Jinji que los buscara. La experiencia de Lu Chen sorprendió a todos. Estaban preocupados de que pudiera suceder algo inesperado, por lo que era mejor estar a salvo. Ekpan Kake, no corras, solo sígueme. An Ning vio a Omelete correr hacia el cuerpo con cabeza de hongo para buscar el cadáver y rápidamente lo llamó. Este pequeño solo tiene fuerza de nivel de entrada y si se encuentra con una cabeza de hongo más fuerte y no muerta, será tragado directamente en su cuerpo. Chijitil del cuerpo de Ekpan se congeló y corrió obedientemente, agachándose y sentándose junto a An Ning. Aprovechando el momento en que otros árboles de Anemona estaban recogiendo cadáveres con cabezas de hongos, An Ning y los demás, bajo la protección de Jinji, caminaron hacia la gran hormiga roja que acababa de hacer zumbar un insecto hacia Ludochen. Le recordó a Ludochen hace un momento. Lin Tiane miró fijamente los ojos rojo pálido y las feroces piezas bucales de la hormiga. No esperaba que el relativamente feo tomara la iniciativa de ayudar a Ludochen. No estoy seguro, tal vez simplemente gritó de repente. An Ning miró de arriba abajo a la gran hormiga roja que también los observaba en silencio y dijo. Pero, no sintió la hostilidad de la gran hormiga. Rustil de la gran hormiga no entendió de qué estaba hablando el humano frente a ella. Yacía débilmente en el suelo y se giró con fuerza, revelando su abdomen en forma de arco y forma de huevo. La superficie del abdomen está cubierta por una capa de moco violeta con la textura de una flema espesa, que corroe rápidamente el caparazón rojo. ¿Quieres que te salvemos? An Ning entendió vagamente lo que quería decir Ant. Libratil de la hormiga obviamente no entendió lo que dijo An Ning. Simplemente estiró su abdomen e hizo un sonido débil. An Ning, puedes salvarlo, no importa el propósito que tenía ahora, al menos me ha salvado a mí. Luo Chen apretó los dientes y le dijo a An Ning en un tono casi suplicante. Oye, hablemos de esto, An Ning agitó la mano e inmediatamente le indicó a Jinjui. Usa curación y trata de ver si puedes ayudarlo a eliminar las toxinas. Limpil de Jinjui sacó el látigo de vid. Y lo adjuntó a la luz verde que fluye sobre el abdomen de la hormiga. RRR en el momento en que el líquido púrpura y la luz verde entraron en contacto, el primero inmediatamente se convirtió en un espeso humo blanco y rápidamente se disipó en el aire. Pronto, el abdomen de la gran hormiga, corroído por el líquido violeta, volvió a la normalidad. Rustil de Rustil de la gran hormiga que había eliminado las toxinas recuperó su vitalidad y siguió dando vueltas alrededor de An Ning y Jinjui. ¿Está diciendo gracias? An Ning estaba confundido. Tal vez, se dice que las hormigas tienen un sistema especial de intercambio de información. Lush Yuning miró a las hormigas girando en círculos con interés. En ese momento, los árboles de Anemona habían recogido los cadáveres de las cabezas de hongos muertas hace mucho tiempo cerca y agitaban sus látigos de enredadera, tratando de desenterrar las piedras de cristal del interior. An Ning vio un árbol de Anemona usando dos látigos de enredadera para golpear el tronco cilíndrico de una cabeza de hongo púrpura de 50 centímetros de alto, sacando dos piedras de cristal del tamaño de semillas de soja. Uno verde y otro morado. ¿Eh? Continuó observando. No mucho después, otro árbol de Anemona desenterró un cristal verde más grande dentro de una cabeza de hongo verde que era casi del mismo tamaño que la cabeza de hongo púrpura de ahora. La cabeza del hongo púrpura en realidad contiene dos tipos de piedras de cristal. ¿Podría ser que correspondan a sus propiedades de madera y veneno? ¿No es difícil adivinar las propiedades del veneno? ¿Se trata del líquido púrpura manchado en el abdomen del grande? ¿Hormiga o las esporas en el aire? Una mirada es muy venenosa. Resulta que hay dos tipos de cristales escondidos en una bestia del alma. Esto es nuevo. Pensé que dos atributos estarían entrelazados en un cristal. El rostro de Lush Yuning mostró sorpresa cuando escuchó las palabras de Anning. Unos minutos más tarde, los tres árboles de Anemona completaron el trabajo de clasificación y separaron los cadáveres con cabezas de hongo de las piedras de cristal. No movieron el cadáver de la hormiga roja en llamas. Después de todo, la gran hormiga acababa de recordarle a Lush Yuning que tenía que darles a otros algo de res. No podían desenterrar directamente los cadáveres de sus compañeros frente a otros para obtener cristal. Piedras. Lin Tiane terminó de contar los cadáveres y se acercó. Hay 232 cadáveres de hongos en total, 103 cristales, 90 piedras con atributos de madera y 13 piedras con atributos de veneno. ¿Cómo deberíamos dividirlos? Sugirió Anning. Está bien, estoy de acuerdo. Lush Yuning asintió con la cabeza. No lo aceptaré, después de todo, ha causado problemas a todos, Luo Chen, quien originalmente era el más activo en dividir el botín, ahora hablaba tan débilmente como una niña pequeña. Deja de decir tonterías y sé más duro. Si no lo aceptas, la fuerza de la bestia del alma no podrá mantener el ritmo. ¿Nos detendrá otra vez? Lush Yuning le dirigió una mirada fría y lo regañó. Luo Chen frunció los labios y dijo, Uh, entonces, todo depende de todos. Después de la distribución, Anning recibió 23 cristales de atributos de madera y 2 cristales de atributos de veneno, y Luo Chen tomó la iniciativa de pedirlos. Una pequeña fracción. Anning absorbió la energía luminosa de 23 cristales de diferentes tamaños atribuidos a la madera y se los arrojó todos a Jinji para que los comiera. Total obtenido. Energía más 28, 7. Afinidad con la madera más 2, 6. La afinidad con la madera de Jinji, que había estado estancada durante varios días, finalmente comenzó a mejorar. Óxido, crujido. Justo cuando todos estaban absorbiendo el botín en sus respectivos árboles de anemona. La gran hormiga roja que seguía girando alrededor de Anning y Jinji de repente emitió un rápido chirrido de insectos. Gracias al amigo del libro Shiaokian por las 200 monedas. Gracias a los amigos del libro Un pajarito en el sur por las 100 monedas. Gracias a los amigos del libro por los pases mensuales y gracias por su apoyo. Además, amigos de los libros, hagan todo lo posible para ponerse al día con la lectura los lunes, martes y miércoles. Por favor, Ruisi. Capítulo 91 Urgente. Amantes de los libros, por favor entren. La búsqueda de la lectura los lunes, martes y miércoles es muy importante para el autor. Abriré un capítulo aparte. Espero que todos los amantes de los libros vengan a hacer un seguimiento y ayuden al autor a mejorar los datos de lectura. Capítulo 92 Rayo de Destrucción. El chirrido de los insectos fue urgente y breve. La gran hormiga dejó de moverse, apuntó su par de piezas bucales anchas y afiladas en dirección detrás de ella y siguió relinchando. Un segundo después de que la gran hormiga gritara, Anning también escuchó un leve rugido proveniente del bosque de hongos hacia el oeste. Este ruido fue como una inundación repentina o un deslizamiento de tierra, e incluso el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Además, el sonido es cada vez más fuerte a una velocidad extremadamente rápida. Después de otro segundo, incluso las otras tres personas que no habían atravesado su poder mental escucharon claramente el movimiento en el bosque de hongos. Es previsible que lo desconocido llegue muy rápido. Algo se acerca. Sal primero. Creo que es el compañero de Musro Omead. Anning miró en la dirección del sonido e inmediatamente puso el paquete en el suelo sobre su espalda. Sin dudarlo, los cuatro despegaron directamente y corrieron en la misma dirección, sin siquiera tener tiempo de lidiar con los cadáveres de hormigas en el suelo. ¡Zao! ¡Zao! La gran hormiga corrió con todos mientras agitaba sus tentáculos salvajemente en la otra dirección, y luego dio un breve chirrido a Anning y a los demás. ¿Nos estás pidiendo que te sigamos? Aunque no podía hablar el idioma de la hormiga, Anning adivinó vagamente lo que la gran hormiga quería expresar a través de su lenguaje corporal. Rust. La gran hormiga permaneció impasible y siguió repitiendo las acciones anteriores. Maestro Lu, ¿hacia dónde vamos? Anning no se detuvo y gritó mientras corría. Lush Yunin gritó sin dudarlo. ¿No es suficiente lo que acabas de experimentar? No confíes demasiado en las bestias del alma aquí. Corre en dirección a la academia. Y más cerca, y luego frunciendo el ceño. Aquí hay al menos docenas de kilómetros de caminos de montaña desde el pantano. ¿Crees que, con nuestra velocidad de carrera, podremos escapar de la persecución de las criaturas detrás de nosotros? Tiane miró hacia atrás inconscientemente, vagamente. En el lejano bosque de hongos, vi los hongos verdes gigantes balanceándose lentamente después de ser golpeados por criaturas desconocidas. Aunque es muy peligroso, no hay otra manera, dejemos que Jinji se vaya volando con nosotros. Jinji. Anning tomó una decisión rápida y le gritó a Jinji. Lin tilde después de muchas veces de cooperación, Jinji entendió instantáneamente y disparó varias enredaderas, enredando a los cuatro Anning, los cuatro árboles de Anemona y las grandes hormigas rojas. En cuanto al pastel de huevo, lo llevó directamente al espacio de la bestia del alma. Vuela. Silver Ripples balanceó las enredaderas, y había cuatro personas y cinco bestias del alma colgando debajo. Las hojas detrás de ellos volaron y se elevaron del suelo, volando en diagonal hacia el cielo distante. Sobre sus patas delanteras y anning sintió que una corriente helada repentinamente brotaba de su coxis, y los pelos de todo su cuerpo se erizaron de repente. Jinji, ten cuidado. Las pupilas de Anning se encogieron, sin dudarlo, el talento de energía mental se activó y el poder mental de su cerebro surgió locamente en el espacio de la bestia del alma de Jinji. Butch en un instante, el aire detrás de repente tembló levemente. Un rayo de partículas de energía tan grueso como un brazo, rodeado por una corriente de luz verde, surgió repentinamente del bosque de hongos en la parte trasera y golpeó la espalda de Jinji a una velocidad alarmante. Silver Ripple sólo tuvo tiempo de condensar un enorme escudo de escarcha y el rayo lo golpeó con fuerza. Auge. Una fuerte explosión estalló en el aire. Lin. El grueso escudo de escarcha se convirtió en hielo y se hizo ánicos. El rayo de luz restante se disparó hacia la espalda de Jinji sin cesar, haciendo grietas directamente en el cuerpo esmeralda de su espalda. Jinji. Anning notó las dolorosas emociones de Jinji y su corazón de repente se apretó. Antes de que tuviera otros pensamientos, la poderosa fuerza explosiva se extendió hacia abajo a lo largo de las enredaderas, sacudiendo a la gente de abajo y sintiendo como si el mundo estuviera girando. Cuando estaba a punto de golpear el suelo, los tres árboles de anemona restantes sacaron sus látigos de ratán y formaron una simple zona de amortiguación para frenar el daño causado por el impacto. Plop incluyendo a Jinji, todos y la bestia del alma cayeron al suelo, arrastrando un largo rastro. Lin. Jinji negó con la cabeza y se levantó de nuevo. La luz verde permaneció en todo su cuerpo. Las grietas en su espalda instantáneamente volvieron al estado original. Una vez más usó enredaderas para envolver a las pocas personas que aún no se habían recuperado. Así como a las bestias del alma, y continuó atacándolas volando bajo. Anning se recuperó rápidamente del mareo causado por el impacto. Cuando vio que Jinji todavía estaba lleno de energía, relajó su tensa aritmética mental, pero aún así preguntó con preocupación. Jinji, ¿estás bien? Vigorosamente, indicando que no tenía ningún problema. Maestro Lu, Tianhe, Achen, ¿dónde están? Está bien, solo algunos rasguños. Los otros tres también estaban en un estado de confusión, pero afortunadamente no resultaron gravemente heridos. No, no puedes volar demasiado alto. Hay bestias espirituales detrás que son más fuertes que Jinji, o similares a ellas. Solo pueden volar a baja altura en el bosque de hongos. Anning hizo todo lo posible para girar la cabeza. Y ya podía ver un gran grupo de sombras verdes que se acercaba rápidamente. Mientras hablaba, vio florecer tres luces verdes deslumbrantes más. Jinji, vuela cerca del suelo. En este momento, Anning ha pasado a usar su poder mental para enviar mensajes a Jinji. La transmisión del poder mental no tiene demora y es más rápida que la velocidad de reacción nerviosa. Casi al mismo tiempo, las ondas plateadas bajaron su altura y rozaron el suelo. Las enredaderas que conectaban a las demás estaban al mismo nivel que las ondas plateadas, estiradas en línea recta. Butch el aire vibró levemente. Tres rayos de luz vinieron de tres direcciones. Izquierda, centro y derecha. Con la advertencia mental de Anning, Jinji se preparó de antemano y evitó dos de los rayos. Frente al último, apareció de repente una luz verde a su alrededor, y más de una docena de puntas esmeralda giratorias de alta velocidad se dispararon rápidamente y lo golpearon. Auge. El rugido de las explosiones de bombas resonó en el bosque de hongos. El rayo fue interrumpido por las ondas plateadas y pasó por un enorme hongo púrpura, creando instantáneamente una cicatriz llena de marcas de corrosión en la superficie. Es tan poderoso. Aunque no hay mejora mental, más de una docena de espinas de flores no pueden destruir un rayo de luz verde. Al ver esta situación, Anning se sintió cada vez más incómodo. Goma. Mi cabeza estaba un poco mareada por el ruido de los insectos. No hay otra manera, solo puedo intentarlo y seguir la dirección guiada por la gran hormiga. En este momento, Lush Yuning no insistió en regresar por el mismo camino porque ya era demasiado tarde para regresar. En este sentido, Anning no dijo mucho y solo le dijo a Jinji que volará en la dirección guiada por la gran hormiga. El maestro Lu tenía razón al pensar en la seguridad de todos. ¿Quién puede estar seguro de que la gran hormiga no los llevó a un lugar peligroso? ¿Quién sabía en primer lugar que la criatura detrás de esto era tan poderosa? Para todos, el pantano es sin duda el lugar más seguro. No puedes predecir el futuro. Si no puedes retroceder, entonces cambia tu plan de manera decisiva. Primero actualizaré un capítulo y hoy actualizaré cuatro capítulos. No digas que el autor no actualizó. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 93 Cayendo. Anning pudo ver claramente que tres enormes cabezas de hongos aparecieron de repente en el bosque de hongos detrás. Cada uno tiene al menos 10 metros de altura, y la enorme cubierta del paraguas verde es como la sombrilla super grande que se usa para bloquear el sol antes del viaje en el tiempo, que es más grande que la cintura de la cabeza del hongo. La superficie de la gruesa cubierta del paraguas está cubierta de un denso musgo verde, con líneas rojas brillantes que la atraviesan. La niebla blanca cubría el lugar, dando a la gente una sensación de desierto y desolación. Enredaderas verdes parecidas a enredaderas cuelgan del borde de la cubierta del paraguas. Cada vez que corre, una gran cantidad de esporas verdes brotarán de debajo de la cubierta del paraguas. Detrás de las tres cabezas de hongos gigantes había un gran grupo de pequeñas cabezas de hongos que variaban desde decenas de centímetros hasta varios metros. Un gran grupo de cabezas de hongos era como un ejército que atravesaba la frontera, retumbando a través del bosque de hongos, como si Andin y otros al frente fueran sus enemigos de vida o muerte. Hubo ráfagas de rápidos sonidos penetrantes en el aire. Densas enredaderas salieron disparadas desde atrás, tratando de interferir con el vuelo de Silver Ripley. Rápido, 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 dispara las espinas plateadas y derriba estas enredaderas. Los cuatro no se atrevieron a descuidar las enredaderas plateadas con una mano y trataron de no dejar que sus pies rozaran el suelo. Al mismo tiempo, rápidamente ordenaron a sus respectivos árboles de anemona que apuntaran continuamente. Se dispararon espinas plateadas en la dirección detrás de él. Vaya. Una luz verde brilló y docenas de espinas plateadas brillantes volaron, chocando con las enredaderas y emitiendo un sonido grave. ¿Luo Chen, tu dron todavía tiene energía? Lush Yunin usó la fuerza central de su abdomen para levantar los pies, luchó por sacar el dron del paquete detrás de su espalda y le gritó a Luo Chen a su lado. Una cosa más. Solo es suficiente encender la máquina y volar 100 o 10 metros. Sácalo y usa el dron para atraer su atención y desviar algo de potencia de fuego, dijo Lush Yunin, haciendo una demostración primero. Envolvió sus pies alrededor de las enredaderas, levantó el pequeño dron directamente sobre su cabeza, liberó una mano para encenderlo, suspendió el dron en el aire y luego controló el dron para que volara en diagonal sobre la cabeza del hongo. Es extremadamente difícil realizar este movimiento, que es similar a la gimnasia de alto rendimiento. Sin embargo, ahora que la condición física de todos se ha fortalecido, apenas se puede lograr confiando únicamente en la fuerza central. El dron voló por el aire con un gemido y, de hecho, atrajo la potencia de fuego de más de una docena de enredaderas. Incluso había una cabeza de hongo de 10 metros de altura que pensó que era el ataque de habilidad del alma del oponente, y el musgo en la cubierta del paraguas sobre su cabeza brillaba con una luz verde. Una gran cantidad de puntos de luz verde se juntaron para formar un rayo de luz que salió disparado desde el centro de la cubierta del paraguas. Boom con una explosión, el dron explotó instantáneamente en fragmentos por todo el cielo. Aunque el dron explotó, sin duda atrajo mucha potencia de fuego y ganó un corto periodo de tiempo. Al ver esto, Lushen imitó los movimientos de Lush Yunin y también controló el dron para atacar en otra dirección. Esta vez, la cabeza de hongo gigante pareció darse cuenta de que el dron no era una amenaza y simplemente arrojó algunos látigos de pit para destruirlo. La distancia entre los dos lados es lo suficientemente cercana como para ser visible a simple vista. Tama, hoy apuñalé el nido de hongos. ¿Podría ser que nos comemos a sus cachorros y causamos la reacción? Maldijo Lintiane enojado, pero su tono era un poco tembloroso. Annin frunció el ceño, miró la distancia que se acercaba rápidamente y dijo en voz alta, deseche todos los objetos pesados y ayude a Jin a reducir el peso. Deje el agua y el arma de autodefensa, y deseche todo lo demás. No lo dudó, sacó cada artículo de la mochila y lo arrojó al suelo. Las cuatro personas perdieron mucha comida, bebida, primeros auxilios, tiendas de campaña y otros artículos, y el peso de la mochila disminuyó instantáneamente. Incluso la velocidad de Jin Ripley fue un poco más rápida. Pero solo un rastro. Bang bang bang. Los disparos explotaron, y Annin y los cuatro intentaron con todas sus fuerzas levantar sus rifles automáticos y escopetas de escamas plateadas, y siguieron disparando balas en dirección a las cabezas de los hongos, tratando de frenar su progreso. Las balas impactaron en las tres cabezas de hongos gigantes, dejando pequeñas marcas blancas, que rápidamente volvieron a su estado original. Hay demasiados enemigos y la distancia de los látigos de Gid se acerca cada vez más. Incluso si los árboles de Alemona disparan espinas plateadas como locos, todavía no pueden cambiar el status quo. —Hermano hormiga, ¿ya casi llegamos? —preguntó Annin en voz alta mientras cargaba la escopeta con las pocas balas restantes. Tan pronto como terminó de hablar, bajó la cabeza inconscientemente. —Gritar. Un grueso látigo de enredadera rozó peligrosamente su cabeza y barrió el gran hongo en el costado, dejando algunos mechones de cabello negro volando al viento. Asterisco. —Casi me aniquilan. Annin tragó, su corazón latía con fuerza. —Auge. El sonido sufocante de la estampida seguía resonando en mis oídos. —Se acabó, se acabó, realmente no hay nada que podamos hacer, oye, al ver un gran grupo de cabezas de hongos acercándose a 50 metros, sus corazones gradualmente cayeron al fondo. —Prepárate y lucha hasta la muerte. Annin respirando, sintió el poder mental en su cerebro y trató de calmarse. Repentino. La gran hormiga que había estado provocando el zumbido de los insectos de repente gritó, roció una fina línea de fuego desde su boca y la disparó hacia el frente izquierdo, sobre el arbusto de hongos debajo de un gran hongo. La llama entró en contacto con el hongo y ardió rápidamente, revelando un agujero cuadrado de 80 centímetros debajo. Un silvery pleboló demasiado rápido, perdió la entrada de la cueva y regresó rápidamente. —Bizcocho. Bizcocho. La gran hormiga apuntó sus tentáculos a la entrada del agujero, siguió chirriando fuerte y luego se abalanzó sobre él. —Entiendo, entra rápido, Tiane, tú y tu madera de Anemona tomarán la iniciativa, y las ondas plateadas se detendrán detrás. Annin rápidamente miró el agujero oscuro y rápidamente le indicó a Lin Tiane, que estaba más cerca, que se acercara. Entra. Jinji soltó la enredadera, y Lin Tiane y su árbol de Anemona se inclinaron y desaparecieron de la entrada de la cueva. Luego vinieron Annin, Luo Chen, Lush y Unin, dos árboles de Anemona y, finalmente, Jinji cortó la espalda. Aunque el agujero de 80 centímetros de ancho es relativamente estrecho, es suficiente para que entren varios de ellos. Tan pronto como entró en la cueva, una ola de calor lo golpeó, haciendo que la cabeza de Annin se hinchara. El pasaje de la cueva desciende en cierto ángulo y conduce a un área desconocida. A través de la tenue fluorescencia emitida por el árbol de Anemona Lin Tiane frente a él, Annin vio que ambos lados del pasaje de la cueva estaban densamente cubiertos con ifas de color blanco claro, pero estaban bloqueados por una capa de grava de color rojo claro en la superficie, haciendo es difícil extenderse hacia la cueva. Después de salir de una distancia de más de 10 metros, de repente vinieron violentas vibraciones y explosiones desde atrás. Lin Lin. Entre ellos, acompañado por el grito enojado de Jinji. Una creciente ola de aire vino desde atrás, causando que la arena y el suelo sobre el pasaje tembloroso cayeran, e incluso comenzaron a colapsar a gran escala. Annin frunció los labios y no dijo nada, tratando de avanzar. Su energía y talento se liberaron al límite y su poder mental disminuyó a un ritmo alarmante. Al mismo tiempo, todo el corredor estalló en una luz verde brillante y se produjeron poderosas explosiones una tras otra. Un poderoso empuje vino desde atrás, empujándolos a alar el suelo y deslizarse hacia adelante hasta que apareció un camino recto hacia abajo frente a ellos. Los cuatro se elevaron en el aire y cayeron. Capítulo 94 Cueva ardiente. Una corriente constante de viento caliente soplaba desde el frente, y todo frente a él estaba oscuro. Annin solo sintió que su cuerpo descendía rápidamente a una velocidad de caída libre. Jin Lee, Jin Lee, ¿estás bien? Annin estaba preocupado por la condición de Jin Lee y se comunicó con él a través de su poder mental. Limpil de la débil respuesta de Jin Lee vino del mundo espiritual. De repente sintió algo, se giró con fuerza y abrió las manos. Al segundo siguiente, un cuerpo frío cayó en sus brazos. Silver Ripples en sus brazos tembló levemente y su cuerpo exudaba una tenue luz verde. A través de la luz, Annin dio finas grietas en toda la superficie del cuerpo de Jin Lee, como un gatito, acurrucado en sus brazos, dejando escapar débiles gemidos de vez en cuando. Definitivamente curaré tu herida, no dijo más, solo apoyó su cabeza contra Jin Lee, sintiendo en silencio sus emociones. Ah. Los gritos de Lin Tiane resonaron en el ambiente oscuro. Después de unos siete segundos. Un viento ligero y cálido sopló desde abajo, rodeó sus cuerpos y descendió lentamente. Sentí una sensación firme en las plantas de mis pies. Delante apareció una amplia cueva, de cinco metros de alto y más de cuatro metros de ancho. Una cabeza regordeta con una superficie roja y arrugas sobresalía del fondo de la cueva, abriendo su boca irregular y escupiendo una corriente constante de viento caliente. Esto, 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 ¿cómo puede haber una lombriz de tierra tan grande? En el momento en que vio la cabeza grande y gorda, Lin Tiane, que caminaba al frente, se detuvo. Zao. La gran hormiga ignoró su sorpresa, se dio la vuelta y gritó un par de veces, luego se enterró debajo de la cabeza gorda. Entra, no debería atacarnos. Ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer si no avanzamos? Los cuatro pasaron valientemente bajo la mirada de la gorda cabeza sin ojos de la gorda lombriz. Después de entrar en la cueva, todos vieron que la longitud del cuerpo de esta gorda lombriz de tierra era en realidad de más de diez metros. El cuerpo gordo yacía al lado de la cueva, exudando un aliento caliente. La longitud del pasaje superó las expectativas de todos. An-Nin siguió caminando hacia adelante, sintiendo que la temperatura frente a él aumentaba cada vez más y grandes gotas de sudor brocaban de su frente. Hasta que la temperatura se vuelve casi insoportable. A unas pocas docenas de metros de distancia, apareció de repente la entrada de una cueva que emitía una densa luz roja. Aceleraron el paso y atravesaron el agujero. Frente a ti hay un mundo de ensueño con colores brillantes. En la pared de roca plana hay incrustadas piedras transparentes y translúcidas con una tenue luz roja. Cuando miró hacia arriba, sus ojos se llenaron con la luz de la piedra roja. No pudo ver la cima de la roca hasta el final de su campo de visión. An-Nin estimó que el suelo que pisaron estaba al menos a varios cientos de metros del verdadero bosque de hongos. Se trata de una cueva enorme, del tamaño aproximado de medio campo de fútbol, con ocho entradas a la cueva que varían entre tres y veinte metros de diámetro. Cada gran hormiga roja ardiente, de al menos un metro de largo, sostenía una piedra roja brillante en su boca, moviéndose entre las cuevas de manera ordenada, yendo y viniendo, luciendo muy ocupada. Oh, Dios mío, ¿es este un hormiguero subterráneo? Las cuatro personas paradas en la entrada de la cueva tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Rust. Les gritó la gran hormiga que se arrastraba delante, como para indicarles que lo siguieran. Luego subió a una cueva en el noreste con mucha familiaridad. En la puerta, había dos de al menos dos metros de alto y más de tres metros de largo. Sus armaduras brillaban como rubíes, rodeadas de llamas. Detrás de ellas había un par de enormes hormigas tan delgadas como alas de cigarra, bloqueando su camino. Usaron dos pares de ojos de insecto que ardían con llamas de color rojo anaranjado para mirar a la gran hormiga. An-Nin y otros frente a ellos, hicieron un sonido bajo con la boca. Incluso a unos metros de distancia, An-Nin podía sentir el aliento caliente rodando por sus cuerpos. La hormiga grande se comunicó con las dos hormigas bravas por un momento, y luego una de las hormigas bravas se dio la vuelta y corrió hacia la cueva con la hormiga grande. No mucho después, las dos hormigas retrocedieron trotando y siguieron chirriando a An-Nin y los demás. ¿Nos están pidiendo que entremos? ¿Van a encontrarse con la reina? An-Nin sabía algo sobre la jerarquía social dentro de las hormigas. Se dividen a grandes rasgos en hormigas obreras, hormigas soldado y reina. Las hormigas obreras son las hormigas más comunes en la sociedad de las hormigas. Sus principales funciones son proporcionar alimento a toda la sociedad y limpiar el hormiguero. Son los más numerosos y constituyen la piedra angular de toda la colonia de hormigas. Las hormigas soldados son guerreras en la sociedad de las hormigas. Su principal responsabilidad es proteger a toda la sociedad de las amenazas externas. Son más pequeñas que las hormigas obreras y generalmente son más fuertes, con cuerpos relativamente fuertes y dientes afilados. La reina, la hormiga reina, es el ser más importante de la sociedad. Ella es la responsable de la reproducción de la descendencia. Solo hay una hormiga reina, que es la más grande y tiene órganos reproductivos especiales. Todas las hormigas obreras y soldado deben obedecer la orden de la reina. Tal vez, estos dos porteros son hormigas soldado. Lush Yuning no estaba seguro. Agitó la mano y su tono de repente se relajó, estamos todos aquí, vayamos a encontrarnos con la legendaria hormiga reina. Está bien. Agitín inconscientemente abrazó fuertemente a Jinji y siguió a las tres hormigas frente a ella hacia la cueva. Después de caminar menos de diez metros, de repente apareció una gran sala de cuevas frente a nosotros. La sala se llenó con una tenue luz roja, iluminando de color carmesí el ambiente originalmente oscuro. El aliento caliente golpeó sus rostros, haciendo que los cuatro se sonrojaran, y las ramas y hojas de anémona a su alrededor se encogieron y cayeron. Un espacio de unos cientos de metros cuadrados estaba lleno de huevos blancos densamente del tamaño de pelotas de fútbol. Muchas hormigas ya han salido de sus huevos y se han arrastrado lentamente alrededor de la cáscara rota. En el frente, una hormiga de más de quince metros de largo está apoyada en una piedra roja con forma de colina. Su parte inferior ovalada produce una gran cantidad de huevos de hormiga blanca a cada momento. Un flujo constante de hormigas cargó las piedras, las colocó junto a la montaña de piedra y luego salió silenciosamente. La hormiga reina tiene un par de enormes ojos parecidos a rubíes, todo su cuerpo está cubierto de un caparazón rojo y en su espalda crecen dos pares de alas translúcidas cubiertas de venas rojas. Los hilos de fuego abrasador vagaban entre las venas rojas, esparciendo ondas de calor abrasador y asfixiante. Justo frente a su mirada, Anning sintió una fuerte presión, como si estuviera siendo el objetivo de una bestia gigante, y los pelos de todo su cuerpo temblaban. En un instante, la ropa detrás de ellos estaba seca y mojada, mojada y seca, y empapada de sudor. El sudor de Doudra siguió goteando de su frente, cayó al suelo y se evaporó rápidamente por la alta temperatura. Eh, al menos el nivel de despertar o superior. Anning respiró hondo y emitió un juicio mental. Rustil de la hormiga reina miró al humano frente a ella con sus enormes pupilas e hizo un hirrido melodioso. Anning y los demás no entendieron, así que simplemente miraron a la reina confundidos. Su comunicación con sus propias bestias del alma se basa enteramente en su inducción emocional. Capítulo 95 Gracias, cuarta actualización, por favor haga un seguimiento. Frente a extrañas bestias del alma que no han firmado un contrato, la comunicación solo puede depender de acciones. Libratil de la hormiga reina llamó un par de veces, miró a Shinji en los brazos de Anning y los tres árboles de Anemona a su alrededor, y murmuró un par de veces a las altas hormigas soldado estacionadas cerca. Las hormigas soldado miraron a algunas personas, luego se dieron la vuelta y se arrastraron hacia una cueva más pequeña debajo de la pared de roca detrás de ellas. Después de un rato, las hormigas soldado salieron con un sombrero en forma de hongo de dos metros de diámetro y un fondo cubierto de micelio blanco. Colocó la cubierta del paraguas en el suelo como un cuenco, luego levantó sus afilados dientes y rápidamente mordisqueó las hifas. Las hifas se abrieron, revelando un charco de líquido transparente en su interior. Bajo el resplandor de la piedra roja, el líquido se ondula y brilla. Anning respiró hondo y el denso vapor de agua llegó a su rostro con un olor fresco, y su cuerpo y mente cansados se relajaron instantáneamente. Óxido. La hormiga soldado señaló las ondas plateadas y los árboles de Anemona con sus tentáculos, y luego señaló el líquido transparente. O, significa dejar que los árboles Yenji y Anemona se absorban, se dio cuenta Anning de repente. ¿Podría ser que, esta es la gratitud de la colonia de hormigas? Lush Yunin adivinó vagamente lo que querían decir las hormigas. Con una reina tan poderosa, era fácil matarlos. No había necesidad de recurrir a estas operaciones para engañarlos. Y. Aunque la hormiga reina es fuerte, su coeficiente intelectual no es lo suficientemente alto como para usar estrategias, Lintir de Yenji frotó suavemente los hombros de Anning con ramas y hojas, expresando una emoción anhelante. Pruébalo, siento el aliento de la vida, estos líquidos deberían ayudarlos a crecer. Anning sintió que la onda plateada en sus brazos estaba a punto de moverse y la puso en el líquido. Justo cuando Yenji entró al agua, la superficie del agua tranquila comenzó a ondularse y el líquido giró lentamente a su alrededor. Partículas verdes visibles a simple vista se precipitaron de la superficie del agua y penetraron en su cuerpo. Las heridas originalmente abiertas por las cabezas de los hongos comenzaron a repararse rápidamente. Es útil. Coloque todos los árboles de anémona rápidamente. Esta es una buena oportunidad para volverse más fuerte. Al ver esto, Anning inmediatamente se lo recordó a los demás. Lush y Unning y los otros tres no dudaron y rápidamente ordenaron a sus árboles de anémona que saltaran. Uou en la cueva tranquila y sin viento, de repente sopló una brisa. Bajo la absorción de un cuyo y Wodemon y tres anémonas, el líquido transparente comenzó a caer lentamente. En el panel frente a Anning, la afinidad de Yenji por el elemento madera estaba aumentando rápidamente. Afinidad del elemento madera más cero, 1. Afinidad del elemento madera más cero, 12. Afinidad del elemento madera más cero, 15. Afinidad del elemento madera. 44, 44, 1, 44, 26, 44, 89, 45. Cuando la afinidad del elemento madera de Yenji aumentó a 45, una luz verde brillante surgió de su cuerpo intacto. El nivel del agua del líquido en el dos el bajó rápidamente. Raza. Cuiu y Wodemon genero. Mujer calificación. Emas nivel. Despertar nivel tercero, 0, 1000, talento. Alma omnipotente habilidad. Curación tercero, 124, 700, espina de flor esmeralda tercero, 101, 800, escudo de escarcha tercero, 12, 300, fuerza, 17,76 cuerpo, 16, 58, sensibilidad, 16, 34, siónica, 55,26 afinidad elemental, malera, 45,12 hielo, 9 onda de plata, avance. El rostro de An-Nin se llenó de alegría. Aprovechando su avance, comenzó a intercambiar energía por puntos de atributos, agregando más puntos. Antes de partir, acumuló 210 puntos de energía matando sanguijuelas negras y bestias del alma dispersas. Se necesitaron 30 puntos de energía, 5 puntos de energía psíquica, para aumentar los datos de Jinji al límite. Además, se obtuvieron casi 50 puntos de energía al matar a las arañas devoradoras de cerebros y recoger la cabeza de hongo. La cantidad total de energía acumulada no disminuye sino que aumenta. An-Nin primero miró las opciones psíquicas y continuó aumentando la velocidad. Poder psíquico. 55,26,56,35,75, alcanzó el límite, al ver que el poder siónico no se podía aumentar, continuó agregando puntos de atributos físicos, maximizándolos. En el mundo real, a medida que An-Nin seguía agregando más puntos, la luz que envolvía a Jinji se volvió cada vez más deslumbrante, casi formando una gran bombilla de luz verde. Como afectados por él, los tres árboles de Anemona junto a él también estaban envueltos en luz verde en diversos grados. Una luz grande, tres pequeñas y cuatro verdes destellaron como si respirara. Diez segundos después, la luz de los tres árboles de Anemona fue la primera en apagarse. Después de unos segundos más, la luz verde de Jinji desapareció gradualmente. En este momento, los datos de su panel han aumentado al nivel extremo. Raza. Kwiwiwod de Mongénero. Mujer calificación. E más nivel. Despertar nivel tercero, 950, 1000, talento. Omnisciencia habilidad del alma. Curación tercero, 124, 700, espina de flor esmeralda tercero, 101, 800, escudo de escarcha tercero, 12, 300, fuerza. 21, alcanzó el límite, cuerpo. 20, alcanzó el límite, agilidad. 21, alcanzó el límite, psíquico. 75, alcanzó el límite, afinidad elemental, malera. 55, hielo. 15, afinidad elemental es demasiado bajo para llegar al nivel de despertar cuarto, la afinidad con la madera debe elevarse por encima de 60. Esta vez sumar puntos consume un total de 140 puntos de energía, dejando 90 puntos. Anning bajó la cabeza y descubrió que el líquido de la tapa del hongo había sido absorbido hacía mucho tiempo. Lin Tilde Jinji felizmente se arrojó a los brazos de Anning, su cuerpo emitiendo un agradable sonido de Lin Lin Lin. Con este pequeño avance, la altura de Jinji aumentó unos 5 centímetros y las extrañas líneas en la superficie del cuerpo esmeralda se volvieron cada vez más claramente visibles. El dominio de las habilidades del alma mejorará aproximadamente. Aparte de eso, no hay cambios particularmente obvios. En cuanto a los otros tres árboles de Anemona, los cambios fueron más significativos que los de Jinji. El árbol de Anemona de Lin Tiane, tal vez porque la receta es relativamente compleja, aún no tiene atributos secundarios obvios, pero obviamente sigue el camino del flujo físico. Desde el principio tenía poco más de 1,5 metros y creció directamente a 2 metros de altura, excediendo la altura de todos. El árbol de Anemona de Ludochen también se inclina hacia la escuela física. Su segundo atributo es el metal. Su cuerpo de color verde claro está cubierto con una capa de patrones de metal de bronce. Es un poco más corto que el árbol de Lin Tiane, pero su cuerpo y sus lados son más gruesos. Y más grueso, y parece un hombre fuerte entre los árboles. La madera de Anemona del maestro Lush Yuning es más ióneca y la forma de su cuerpo no ha cambiado mucho. La luz en su cuerpo es moderada y se parece un poco a una versión más pequeña del Jinji original, pequeña y flexible. Todos abrazaron sus árboles de Anemona con alegría en sus rostros. Lin Tiane incluso puso su rostro directamente sobre el cuerpo de su Shiaoyu, lo besó fuerte un par de veces, luego miró de arriba abajo la forma del cuerpo de su árbol de Anemona y dijo dubitativo. Anning, ¿han absorbido tanto líquido, por qué no han evolucionado? Siento que la afinidad de los elementos es suficiente. La única diferencia es la acumulación de energía. Todavía les falta cierta cantidad de energía. Siempre y cuando la energía es suficiente, pueden evolucionar en cualquier momento. Anning observó el comportamiento de los tres árboles de Anemona, los comparó con Jinji antes y emitió un juicio. Inesperadamente, la afinidad elemental, que es la más difícil de acumular, alcanzó el estándar antes. Todo esto es gracias a la hormiga reina que les regaló un enorme paraguas. Anning miró a la hormiga reina con ojos agradecidos. Sin embargo, de repente descubrió que el área circundante ya estaba llena de hormigas soldado altas y poderosas. Todos se arrastraron frente a la hormiga reina, con llamas ardiendo silenciosamente en sus ojos, como generales esperando que el monarca diera órdenes. Gracias a Sean D.J. y al amigo del libro 202, 20, 90, 42, 35, 80, 74, 29 por las 500 monedas. Gracias a How G. Doe de Art, Book Friends 20, 21, 03, 01, 10, 65, 37, 04, 84, 12 y Kang Suo por las 100 monedas. Gracias a los amigos del libro por los pases mensuales, muchas gracias. La cuarta actualización ya está aquí. Se ha lanzado la cuarta actualización del capítulo 96, léala. Realmente no queda ni una gota antes de que llegue a los estantes, esta es mi última onda. Capítulo 97 Tu maestro está aquí. ¿Qué están haciendo? Las cuatro personas reunidas en la esquina de la cueva, mirando la enorme formación frente a ellos, no pudieron evitar sentirse nerviosos. Casi 50 hormigas soldado de varios tamaños se alinearon desde el centro del pasillo hasta la entrada. Las hormigas recién nacidas se mueven felices entre las hormigas soldado. Son jóvenes y no tienen idea de lo que está pasando ahora. El creciente aliento caliente llenó la cueva. Si Jim Jim no hubiera lanzado un escudo de escarcha para todos a tiempo para bajar la temperatura circundante, incluso sus cuerpos fortalecidos se habrían quemado hasta el punto de deshidratarse por la alta temperatura. En el pasado, sólo había visto escenas similares en televisión y animación, pero realmente sucedió ante mis ojos y el impacto visual que generó fue completamente diferente. Probablemente no esté dirigido a nosotros. Probablemente sea porque está planeando vengarse de las cabezas de hongos. An-Nin pensó en las dos oleadas de bestias del alma que encontró antes en el bosque de hongos y supuso que podría haber algún rencor entre ellas. ¿Eso significa que todavía podemos salir con las hormigas para vengarnos? Los ojos de Lu Chen se iluminaron. Hacía mucho que no estaba contento con las cabezas de hongos que habían ahuyentado a todos. Es difícil decir, Xiong, Xiong, ¿sabes la razón? Lin Tiane bajó la cabeza y tocó la gran hormiga que abría el camino. Xiong, ¿es este el nombre que le diste? Muy grosero. An-Nin no pudo evitar quejarse. La expresión de Lin Tiane era seria. Para distinguirla de otras hormigas soldado, oye, el nombre es sólo un nombre en clave. Las bestias del alma no saben qué nombre suena bien. Xiaohon es más vívido tilde. Xiaohon ignoró a Lin Tiane. En cambio, se arrastró solemnemente en dirección a la hormiga reina. Adelante. La hormiga reina miró a las hormigas soldado postradas y siguió emitiendo melodiosos sonidos de insectos con su boca. Libra tilde libra. Libra. Después de escuchar la voz de la hormiga reina, muchas hormigas soldado levantaron la cabeza al unísono, y de repente brotaron llamas aún más brillantes del par de ojos de insecto que ardían en llamas. Se dieron la vuelta de manera ordenada, salieron de la cueva, se alinearon y se reunieron en el salón más amplio exterior. Inmediatamente después, la hormiga reina dirigió su atención a An-Nin y otros. En ese momento, Xiaohon corrió hacia ellos en un instante, emitió un zumbido bajo a algunas personas y siguió agitando sus dos tentáculos en dirección al exterior. ¿Nos están invitando a salir juntos? Lin Tiane estaba atónito. No lo sé, salgamos y echemos un vistazo. Lush Yuning negó con la cabeza y siguió a Ant. Los cuatro siguieron a Xiaohon fuera de la cueva de la hormiga reina y llegaron al espacioso salón exterior. Xiaohon no dejó de caminar, sino que se tambaleó, encontró una hormiga soldado relativamente grande y se subió directamente a su espalda. Luego siguió apuntando con sus tentáculos a la espalda de otras hormigas soldado y chirrió varias veces a An-Nin y los demás. ¿Quieres decir que quieres que nos sentemos en ello? Ese parece ser el caso, los cuatro se miraron y dudaron por un momento. El tamaño de estas docenas de hormigas era de al menos más de dos metros de largo y eran mucho más grandes que ellas. Como dice el refrán, muchas hormigas pueden matar a un elefante, pero algunas de las hormigas soldado frente a nosotros son incluso más grandes que un elefante. Hasta que una hormiga soldado pareció impaciente por esperar, les hizo un zumbido rápido y corrió directamente hacia Lintiane, que estaba más cerca. El árbol de anémona de Lintiane inconscientemente quería protegerlo frente a su dueño, pero las hormigas soldado lo golpearon casualmente y lo arrojaron directamente hacia la espalda. Lintiane lo siguió. Esta hormiga soldado, que medía más de 2,5 metros de altura, agitó suavemente sus tentáculos, envolvió la cintura de Lintiane y también lo arrojó sobre su espalda. Lintiane estaba tan asustado que su rostro se puso pálido al principio, pero cuando recuperó el sentido, una expresión de sorpresa apareció gradualmente en su rostro. Abrazó con fuerza el caparazón rojo fuego de la hormiga soldado como si estuviera montando a caballo, y dijo en tono sorprendido. No hace nada de calor, hace calor. Sube. Cuando los otros tres vieron esto, sin dudarlo, cada uno encontró una hormiga soldado, y con la ayuda del árbol de anémona, se dieron vuelta y se sentaron sobre ella. Anning montaba una hormiga soldado gigante que medía casi 3 metros de alto y 5 metros de largo. Su caparazón rojo fuego exudaba un toque de calidez, pero no abrasaba. Jinji se sentó frente a Anning, con sus pies en forma de enredaderas colgando mientras seguía girando la cabeza para observar el entorno. Rust. Mientras las cuatro personas se sentaban sobre las espaldas de las hormigas soldado, de pie al frente, la hormiga soldado más grande de repente emitió un sonido agudo de insecto. Luego movió sus extremidades de insecto rojas y negras y corrió hacia el agujero más grande en la dirección suroeste de la sala. Al ver esto, las otras hormigas soldado hicieron lo mismo. Una fuerte sensación de empujón golpeó su espalda, y Anning sintió un fuerte viento soplando sobre su rostro, y el paisaje circundante rápidamente retrocedió. Las hormigas soldado debajo de él son como un tanque blindado, lo que da a la gente una sensación de tranquilidad. Con tantas hormigas soldados saliendo juntas, no debería haber mucho peligro. Anning miró a las hormigas soldado frente a él caminando por la cueva oscura e inmediatamente convocó al panqueque de huevo con su fuerza mental. Chichi. El pastel de huevo chirrió y cayó en sus brazos. El cuerpo, que mide más de un metro de largo, ya tiene cierto peso y se siente pesado en mis brazos. Omelete parpadeó y miró a su alrededor confundida. No te muevas, ten cuidado de no caer, Anning le dio unas palmaditas en la cabeza y advirtió suavemente. ¡Gi! Omelete inmediatamente se sentó obedientemente. Las hormigas soldado viajaban extremadamente rápido. Caminando por el espacioso corredor, el camino que tenemos delante va ascendiendo gradualmente. A medida que se acercaba gradualmente al suelo, de repente aparecieron densas raíces de color blanco grisáceo en las paredes de roca a ambos lados y por encima. ¿Qué tipo de raíces pueden realmente atravesar las rocas y penetrar en el pasaje? Anning adivinó vagamente algo cuando miró las raíces que colgaban cerca de su cabeza, como flechas afiladas. ¿Será que, estas son las raíces de esos grandes hongos en el bosque de hongos? ¿Hay tantas y sus raíces deben ser densas para poder absorber los nutrientes? ¿Crecerán locamente en el suelo, afectando así la supervivencia de las hormigas subterráneas? La ruta que recorrieron las hormigas soldado no fue el pasaje por el que entraron antes, sino otro pasaje subterráneo más amplio. Después de unos minutos, apareció una luz genue proveniente del frente. La luz se hizo cada vez más brillante y las hormigas soldado debajo de él saltaron. Aparece un imponente bosque de hongos. Anning levantó la cabeza y miró a su alrededor. Esta era un área completamente desconocida. Aunque no sabía dónde estaba, Xiaohan obviamente conocía el camino en el bosque. Él y las hormigas soldado debajo de él tomaron la iniciativa. Las otras hormigas soldado extendieron sus alas tan delgadas como alas de cigarra detrás de ellas. Butch el sonido profundo del batir de alas resonó en el bosque. Las hormigas soldado extendieron sus alas, sin ocultar el movimiento de su movimiento, y volaron en el aire amenazadoramente, con llamas emergiendo de sus cuerpos, como grupos de pequeños soles ardientes, de repente perforaron el cielo y se apresuraron hacia la dirección señalada por Xiaohan. Realmente no esperaba que nos convirtiéramos en compañeros de un grupo de hormigas gigantes. An-Nin miró la colonia de hormigas rodeada de fuego, sintiéndose indescriptiblemente extraño. ¡Qué mundo tan mágico! Capítulo 98 Apresúrate. Una corriente roja de fuego se disparó hacia abajo desde el cuerpo de la hormiga soldado. Dondequiera que fuera, ya fuera un enorme hongo púrpura o un gran hongo verde, todos se convertían en hongos de llamas ardientes, provocando explosiones crepitantes y elevándose un espeso humo negro. Miru. Al mismo tiempo, en el bosque de hongos, a un número desconocido de kilómetros de distancia de las hormigas soldado, las cabezas de hongos que previamente habían atacado a An-Nin y los demás de repente levantaron la cabeza y miraron en cierta dirección. Aunque estaba rodeado de llamas, An-Nin no sintió ningún calor en absoluto. La fuerza de estas hormigas soldado es al menos el nivel del despertar, y las líderes son incluso más fuertes que Lin-Gi. An-Nin se sorprendió secretamente cuando miró la destrucción causada por las hormigas soldado debajo. An-Nin, ¿crees que puedo encontrar una hormiga para firmar un contrato? Pueden volar y escupir fuego. Son tan poderosas. Lin Tiane caminó hacia el gran árbol de An-Nin, no muy lejos de una distancia de más de 10 metros. Llamar. Lu Chen, del otro lado, obviamente parecía interesado, pero miró al pequeño Jeco en sus brazos, pero no habló. Creo que es un poco confuso. Las hormigas solo obedecen las órdenes de la reina. A menos que encuentres una reina joven directamente, la posibilidad es muy pequeña. An-Nin pensó en la obediencia absoluta de las hormigas a la reina en la cueva, y Lin Tiane de repente se sintió desesperado. Oye, eso es. Durante la conversación, hubo un leve rugido desde el frente, como si un ejército pasara. Aquí vamos. La expresión de An-Nin cambió. Las cabezas de los hongos debieron haber notado un movimiento tan grande. Veinte segundos después, la distancia entre los dos lados se redujo rápidamente. De repente apareció una luz verde brillante, que se convirtió en tres rayos de energía verde y surgió del bosque. Libra. Las hormigas soldado que volaban al frente soltaron chirridos agudos, y todo su cuerpo ardió con llamas carmesí ardientes. Las llamas abrasadoras los envolvieron, formando enormes bolas de fuego de más de 5 metros, frente a ellos ferozmente. Auge. La luz explotó. La bola de fuego convirtió el rayo de luz en puntos de luz por todo el cielo. Eran como meteoritos, continuaban perforando el aire con fuerza constante y chocando directamente en la dirección de donde provenía el rayo de luz. Boom, boom, boom. Cinco enormes bolas de fuego se estrellaron contra el bosque y estallaron en llamas. Una creciente ola de calor de llamas se extendió. Algunas de las cabezas de hongos más débiles ni siquiera tuvieron espacio para resistir. Sus cuerpos se encendieron instantáneamente y gritaron y cayeron. El resto de las hormigas soldado se siguieron una tras otra, y las llamas se dispararon hacia el bosque, destruyendo la vida de una cabeza de hongo tras otra. Aunque las hormigas soldado eran fuertes, había muchas cabezas de hongos debajo. Ann-Nin las miró con indiferencia y sintió que había al menos cientos de ellas. Después de experimentar la primera ola de ataques, las cabezas de los hongos reaccionaron gradualmente y se retiraron gradualmente. Se juntaron y el espeso musgo de la cubierta del paraguas liberó una luz densa. Las muchas luces se juntaron y se entrelazaron frente a ellos. La pared estella con una rica luz verde, bloqueando la quema de las llamas. Se esconden detrás de la cortina de luz, liberando constantemente rayos verdes muy penetrantes y densas esporas. Las enormes cubiertas del paraguas se expandían y contraían como la respiración humana, y cada vez que se contraían, se expulsaba una gran cantidad de esporas verdes y moradas. Innumerables esporas formaron una espesa niebla que envolvió el bosque de hongos. Cuando tocaron las llamas ardientes alrededor de las hormigas soldado, comenzaron a arder violentamente, convirtiéndose en volutas de humo negro que se elevaron en el aire. A excepción de las pocas hormigas soldado en la cabeza, las hormigas soldado restantes obviamente no eran tan fuertes como las tres de abajo que medían más de 10 metros de altura. Nadie pudo hacer nada y, por un tiempo, la situación en el bosque quedó estancada. Esto no puede continuar así. Las esporas obviamente contienen toxinas fuertes. El bosque de hongos es su principal campo de batalla. ¿Viste que mientras las esporas entren en contacto con las llamas, el poder de las llamas se consumirá todo el tiempo? Tiempo. Lush Yuning miró cuidadosamente alrededor del frente analiza la situación de la batalla. Maestro Lu, ¿qué piensas? Después de lo que sucedió antes, Lu Chen no se atrevió a correr para enfrentar al enemigo como antes, pero preguntó con cautela. Lush Yuning no respondió, pero miró a Anning. Anning, ¿cuáles son tus planes? Los tres somos menos poderosos en Anemone World. Vamos a ayudar a las hormigas soldado a purificar las esporas circundantes. Tu silver ripple. Es lo mejor. Impresionante, te sugiero que ayudes al líder de las hormigas soldado a romper la cortina de luz. Este grupo de cabezas de hongos es muy mágico. Pueden reunir energía juntas. De esta manera, aunque su fuerza promedio es baja, no pueden soportar grandes cantidades y formar un todo, difícil de atravesar. Anning frunció el ceño, miró la cortina de luz rodeada de luz verde y dijo, no tengo otros planes, como tú. Eso es todo. Lush Yuning asintió. Yin Yin, unámonos a la lucha y ayudemos a las hormigas soldado. Lin. Respondió Yin Yin en voz alta durante mucho tiempo. Bajo el mando de Anning, voló al frente del campo de batalla y se mezcló con las hormigas. ¿Estás listo? Lin. Está bien. Anning respiró hondo y de repente aparecieron dos llamas verdes ardientes en sus pupilas. Las ricas partículas del elemento madera convergieron en Yin-Yi a través de su vínculo espiritual. Al mismo tiempo, Silver Riples escondido entre las hormigas se condensaron en espinas esmeralda giratorias de alta velocidad. Bajo la bendición del espíritu creciente, la longitud de cada espina de flor aumentó directamente a un metro. La parte superior afilada frotó el aire y estalló una fuerte explosión que hizo que el aire circundante vibrara ligeramente. Un total de más de 20 espinas de flores gritaron juntas y, en un instante, todo el bosque de hongos quedó envuelto en un ruido áspero. Las voces de todas las criaturas presentes fueron suprimidas y sólo resonaron las aterradoras explosiones. Lanzamiento. Los ojos de Anning brillaron en verde y gritó de repente. Lin. Las densas espinas eran como misiles tácticos, generando capas de imágenes residuales, perforando la gruesa cortina de luz y explotando violentamente. Auge. Una creciente ola de aire explotó y barrió en todas direcciones. De repente, toda la cortina de luz comenzó a destellar frenéticamente. Las cabezas de hongo conectadas a la cortina de luz cayeron instantáneamente en un área grande. Las tres cabezas de hongo en el frente, que tenían más de 10 metros de altura, se detuvieron y la cortina de luz en el frente se volvió extremadamente tenue. Cuando las otras hormigas soldado atacantes vieron esto, se convirtieron nuevamente en bolas de fuego ardientes, se apresuraron hacia adelante sin temor a morir y se estrellaron ferozmente contra la pantalla de luz tenue. Solo escucha. Un suave cascabel. La cortina de luz se convirtió en fragmentos que llenaron el cielo y explotaron. Casi dos tercios de las cabezas de los hongos cayeron hacia atrás, gimiendo de dolor. Apresúrate, entra y mátalos. La cortina de luz se hizo anicos y Anning se escondió detrás del árbol de Anemona y gritó, dejando el pastel de huevo en el suelo, sosteniendo la escopeta de escamas plateadas que aún faltaba. Únase con cuidado a los demás y mezclese detrás del grupo grande. Vamos, ya no estás contento con estas cabezas de hongos. Luo Chen miró con frialdad y ordenó a los árboles de Anemona que se apresuraran hacia adelante. Capítulo 99. Afilar panqueques de huevo. Al ser ahuyentados por las cabezas de hongo, todos estaban bastante enojados. Ahora, aprovechando la tendencia general de la colonia de hormigas, por fin puedo dejar escapar un soplo de maldad. Ekpancaque, ten cuidado. Síguenos y elige las cabezas de hongos más débiles para matarlas. Anning vio que este pequeño Oji estaba un poco loco y rápidamente lo llamó para detenerlo. Chiji. Jinji estaba matando al enemigo al frente, Anning, Lin Tianhe y sus árboles de Anemona se reunieron y siguieron al ejército de hormigas, avanzando lentamente. Las tres cabezas de hongo de 10 metros de altura encabezadas por ellos fueron tratadas por el líder de la hormiga soldado y Jinji. Las hormigas soldado restantes comenzaron a luchar contra otras cabezas de hongos. Auge. La colisión entre energías estalló en estallidos de fuertes rugidos, e incluso el suelo tembló levemente. Es difícil para todos intervenir en la batalla que se avecina entre los maestros. Pero el campo de batalla débil junto a ellos también fue luchado inextricablemente. Durante la batalla, el árbol de Anemona de Ludochen mostró la mayor ferocidad. Dos enredaderas de color verde oscuro que son más gruesas que los brazos humanos están cubiertas con líneas de bronce. Cada vez que son golpeadas, emitirán un sonido bajo al romperse en el aire. Golpean directamente las cabezas de hongos relativamente débiles en barro de hongos, lo cual es suficiente. Para mostrar el poder. Anemona de Lin Tianhe se desempeñó relativamente bien, con una velocidad de movimiento rápida, buena resistencia y fuerza decente. Se movió con flexibilidad entre las cabezas de los hongos, usó látigos de vid y espinas plateadas para atacar alternativamente y también mató a muchas cabezas de hongos. El árbol de Anemona del maestro Lush Yunings movía de manera extraña. Podía moverse rápidamente hacia una cabeza de hongo tal como lo hacían antes las ondas plateadas, y las flores sobre su cabeza emitían una densa niebla blanca. Cuando las cabezas de los hongos circundantes tocan la niebla blanca, involuntariamente congelarán sus cuerpos y luego serán asesinados por ella. Anning se escondió alrededor del árbol de Anemona del Uyuchen y ordenó a Epankake que encontrara un oponente adecuado y entrenara sus habilidades. Epankake, esa cabeza de hongo probablemente tenga aproximadamente la misma fuerza que tú, corre y mátala. Sosteniendo la escama plateada, apuntó a una cabeza de hongo y apretó el gatillo. Con un estallido, la escopeta con escamas plateadas voló la cabeza del hongo a un metro de distancia. Mirando la tapa del hongo dañada, sacudió la cabeza y se puso de pie. Raza. Suamgeco género. Masculino calificación. F nivel. Nivel de entrada I, 99, 100, talento. Alma omnipotente habilidad. Lengua errante en espiral I, 97, 100, misil de barro segundo, 95, 100, poder. 5, alcanzado el límite, cuerpo. 7, alcanzó el límite, agilidad. 5, alcanzó el límite, psíquico. 0, 75, alcanzó el límite, afinidad elemental, tierra. 0, 53, la cabeza de hongo frente a mí probablemente sea de nivel de entrada. Nivel segundo, puedes disparar desde silver scale sin que te maten. Pero ahora está herido, por lo que está bien usarlo para practicar con el pastel de huevo. La arena y el polvo volaban, y el pastel de huevo se precipitó hacia la cabeza del hongo con una cubierta de paraguas violeta con pasos ligeros. G. Omelette se inclinó y de repente apareció junto a la cabeza del hongo. De repente giró su cuerpo, giró su larga y estrecha cola y golpeó el mango pálido del hongo. Gu. La cabeza del hongo no tuvo miedo en absoluto. Frente a la cola que atravesaba el aire, de repente abrió la boca de 4 centímetros de largo rápidamente se dividió en una boca gigante de más de 60 centímetros y mordió la cola. La tortita de huevo con fuerza. G. Sangre salpicada por todas partes. G. Omelette no pudo evitar gritar de dolor, y el barro que rodaba sobre su cola se extendió inmediatamente hacia arriba a lo largo de los afilados dientes que la mordían. En sólo un segundo, la boca de la cabeza del hongo quedó cubierta por el barro del pastel de huevo. Gu. Gu. Intentó liberarse, pero fue succionado con fuerza. Al ver esto, Ekpan Kake abrió la boca y envolvió su lengua elástica alrededor del cuerpo de la cabeza del hongo para fortalecer la sujeción. Una bola de barro suave emergió de ambas garras. Levantó sus extremidades anteriores y la fuerza creciente estaba en los músculos. Se levantó y se movió rápidamente, luego de repente cayó. Auge. La cabeza del hongo recibió un fuerte golpe en la cabeza y el barro kaki se formó, formando una pesada capa de barro en su paraguas púrpura. Descubrió que no podía liberarse de la cola del panquete de huevo, así que simplemente lo mordió con fuerza. La sangre brota locamente. Omelette apretó los dientes y, al mismo tiempo, seguía agitando el puño y golpeando ferozmente la cabeza del hongo. Bang, 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 bang. A diferencia del método de lucha de Jinji, este es puro combate cuerpo a cuerpo, el enfrentamiento más salvaje entre carne y sangre. Jiji. Los ojos de Omelette se volvieron más feroces, apretó los dientes y se estrelló violentamente. Después de una cantidad indeterminada de golpes, Mushrohomeat finalmente sacudió su cada vez más pesada cabeza y cayó pesadamente al suelo, perdiendo la voz. Quebrar. Ekpan apuntó a su cabeza y la pisó con fuerza. El barro se rompió, revelando la cabeza del hongo martillada bajo el barro seco. Chichi. Ekpan Kake levantó su larga cola ensangrentada y gritó alegremente. En el momento en que mató la cabeza del hongo, una brillante luz amarilla terrosa apareció en su cuerpo. Los elementos terrestres de la tierra se reunieron hacia él. La enorme herida en la cola fue reparada a una velocidad visible a simple vista. Anning, que no estaba muy lejos, no dudó en absoluto. En el momento en que el pastel de huevo se abrió paso, usó puntos de energía para llevar sus habilidades psíquicas y tridimensionales al límite. Chichi. Envuelto en luz, el cuerpo de Ekpan Kake creció lentamente. Un metro, un metro, creció hasta alcanzar un metro y medio de largo antes de que la luz desapareciera gradualmente. Raza. Su ángel cogenero. Masculino calificación. F nivel. Nivel de entrada segundo, 199, 200, talento. Alma omnipotente habilidad. Lengua errante segundo, 16, 200, misil de barro tercero, 23, 200, poder. 10, alcanzado el límite, cuerpo. 13, alcanzó el límite, agilidad. 10, alcanzó el límite, psíquico. 1, 75, alcanzó el límite, afinidad elemental, tierra. 0, 93, muy bien, muy enérgico, sigue luchando. Esto fue un... rara oportunidad para entrenar, y Anning no podía dejarla pasar. Antes de que Obelete pudiera apreciar la sensación de avance, levantó su arma de escamas plateadas, apuntó a las cinco cabezas de hongo frente a él que luchaban contra las hormigas soldado y apretó el gatillo. Auge. Golpea una cabeza de hongo un poco más grande. La cabeza del hongo inmediatamente miró a Anning con una mirada feroz, abandonó a las hormigas soldado frente a ella y corrió hacia ella. Pastel de huevo, te lo dejo a ti, Achen, no dejes que tu anemona lo mate. Te llamaré más tarde si pasa algo. Entendido, iré a buscar otros oponentes y los mataré. En ese momento finalmente volvió a su vivacidad habitual, dirigiendo constantemente a su anemona para que matara una cabeza de hongo tras otra. La cabeza de hongo aún puede sobrevivir al ataque de las hormigas soldado durante una o dos rondas, por lo que puede tener la fuerza del nivel de entrada tercero. Con el poder de combate actual de nivel de entrada segundo de Ed Pancake, el combate de salto probablemente sería muy difícil, pero definitivamente sería muy efectivo para templar el cuerpo. Maricón. Tan pronto como Fan hizo contacto, una gran cantidad de esporas cargadas de toxinas escupieron por toda la cara del panqueque de huevo. Omelette negó con la cabeza e inconscientemente sacó la lengua, tratando de envolver la cabeza del hongo. Pero al momento siguiente, la cabeza del hongo abrió su enorme boca de más de un metro de ancho y mordió la mitad de la lengua del panqueque de huevo. Soplo. Estalló mucha sangre. Jiu. De repente, el furioso rugido de Omelette resonó en el bosque. Sacó sólo la mitad de su lengua y los gránulos en la punta de la lengua se retorcieron lentamente. Luego, la lengua rota comenzó a crecer rápidamente. No es de extrañar, no es de extrañar que el físico sea tan alto, gracias a Kamsuho por las 500 monedas. Gracias por las 600 monedas recompensadas por Liao Yeiru. Gracias por las 600 monedas recompensadas por Shandeye. Gracias a los amigos del libro por donar pases mensuales. Este libro estará en los estantes el 1 de octubre. Gracias por su apoyo. Aunque Sanjian Pekar falló, la búsqueda de la lectura no es mala. Estoy muy satisfecho de poder obtener Sanjian Pekar. Quiero agradecer a todos por su apoyo. Trabajaré duro para actualizarlo cuando se publique. Capítulo 100 Piel áspera y carne gruesa Va, va, va la sangre fluyó en líneas y goteó al suelo. Pronto fue corroída por las toxinas transportadas por las esporas, y se levantaron volutas de humo blanco. Jibutilde Omelette estaba enojado y dolorido. Las facciones de su rostro se arrugaron. Soportó el dolor y se tragó la lengua. La cabeza de hongo en el lado opuesto no esperó a que se recuperara. Sacudió su grueso y pálido mango de hongo y rápidamente saltó hacia el pastel de huevo. En el proceso de saltar, de repente volvió a abrir su enorme boca y se tragó el panquete de huevo de frente. Una gran cantidad de esporas moradas brotaron de su dos el cúrpura, todas a la vez. La boca de Omelette sangraba y el barro fluía por todo su cuerpo. Saltó de izquierda de derecha, evitando el ataque de la cabeza del hongo con concentración. Durante tres días, An-Nin le pidió especialmente a Jinji que peleara con él todos los días, simulando el combate y ayudándolo a mejorar su capacidad de control corporal, sin apresurarse a sumar más puntos. Junto con el alimento de varias carnes enlatadas y carne y sangre frescas de bestias del alma todos los días, se adaptó rápidamente a su cuerpo en rápido crecimiento. Pero esta vez, An-Nin aumentó sus puntos de atributo hasta el límite y su fuerza física aumentó rápidamente, lo que dificultó su adaptación nuevamente. Auge. La torta de huevo salió de la niebla de esporas y golpeó sus afiladas garras. Las puntas afiladas de las garras y los densos dientes de la cabeza del hongo chocaron entre sí, produciendo un sonido de fricción áspero. Los finos dientes de la cabeza del hongo mordieron limpiamente el barro condensado de la torta de huevo, mordiendo los músculos de la parte posterior de sus garras con fuerza constante, arrancando un gran trozo de carne. Ji. El músculo se desgarró y el pastel de huevo sonrió de dolor. La granulación comenzó a crecer rápidamente en el área desgarrada y el sangrado se detuvo en un abrir y cerrar de ojos. Parece que el oponente de nivel de entrada tercero es un poco difícil para Epankake, pero no lo matará por completo, justo, An-Nin la sintió en secreto, mirando a Epankake con cada vez más heridas. Inmediatamente lo animó. Vamos, espera, te llevaré de regreso a comer tu carne en la tata favorita y a ver los mejores dibujos animados. Al final, todavía no se olvidó de decir. Siente con cuidado el poder que fluye en tu cuerpo. Ji, escucha. Con el apoyo de An-Nin, Omelette usó sus brazos y músculos para forzar la apertura de la boca gigante con cabeza de hongo llena de dientes afilados, luego abrió la boca y escupió algunos bocados de espesas bombas de barro. La boca del oponente. Mientras la cabeza del hongo masticaba el barro formado por las bombas de lodo, Omelette retiró sus garras, abrió sus extremidades anteriores, sostuvo la cabeza del hongo en sus brazos y abrazó con fuerza su cabeza para evitar que siguiera abriendo la boca. Una corriente constante de barro pegajoso salió del cuerpo de la torta de huevo y fluyó hacia el cuerpo de la cabeza del hongo. La cabeza del hongo sintió que su cuerpo se volvía cada vez más pesado, y no dudó. La tapa del hongo púrpura en su cabeza se encogió y expandió. Con solo escuchar un sonido chisporroteante, desde su posición debajo del dosel del hongo, cuatro gotas de color púrpura fueron expulsadas extrañamente como flechas afiladas, girando rápidamente como un molino de viento. El molino de viento de veneno rociado a alta velocidad es como una máquina cortadora de alta frecuencia, que golpea la piel gruesa de la torta de huevo y produce un sonido de corte áspero. Sangre esporádica salpicaba de vez en cuando. El veneno giratorio es cada vez más rápido, y los músculos de color cat y del cuerpo de la torta de huevo se van raspando gradualmente con heridas profundas. El veneno en forma de gota se filtró en la herida del pastel de huevo. Chichi. Omelette gritó de dolor, se cruzó de brazos con fuerza y trató de apretar la cabeza del hongo con fuerza bruta. La cabeza de hongo que se puede ingresar en tercero es muy fácil de derrotar dando un salto. Poco a poco, el veneno rociado abrió profundos cortes en el fuerte cuerpo de Omelette. La carne y la sangre rodaron y brotó pus y sangre. Antes de que la sangre goteara al suelo, tocó las omnipresentes esporas de veneno en el aire, provocando que se elevara un humo blanco chisporoteante. Así, confiado en la capacidad de curación del cuerpo, la sangre en E-cake parecía fluir continuamente y ser arrastrada, An-Nin observó esta escena con nerviosismo. Si había algo anormal en E-cake, no dudaría en notificarlo. Luo Chen. La cabeza del hongo explotó en el acto. Finalmente, diez segundos después. G. Omelette, que había cerrado los ojos y cuya fuerza se estaba debilitando gradualmente, de repente estalló en un rugido doloroso. Su cuerpo estaba lleno de una capa de luz amarilla turbia. Envuelto en una luz amarilla, el cuerpo de E-cake creció lentamente unos pocos centímetros de tamaño y las partículas del elemento tierra penetraron en la carne y la sangre corroídas por el veneno para evitar que la toxina penetrara profundamente. Las heridas previamente cortadas por el veneno dejaron de sangrar inmediatamente. La piel originalmente amarillenta se había oscurecido un poco, cambiando ligeramente de color, acercándose al color del basalto. Raza. Su amgeco género. Masculino calificación. F nivel. Nivel de entrada tercero, 0, 300, talento. Alma omnipotente habilidad. Lengua errante segundo, 121, 200, misil de barro tercero, 156, 200, poder. 10, 3 físico. 13, 5, agilidad. 10, 2, psíquico. 1, 80, afinidad elemental, tierra. 0, 97, chichichi. El veneno corta su cuerpo y solo puede rayar la capa superficial de sangre. Omelette acaba de abrirse paso frente al veneno que gira extremadamente rápido, hay muchos pequeños rasgullos densamente poblados en su cuerpo. Aunque acaba de avanzar, los atributos del panel no han mejorado mucho. Pero en comparación con la vergüenza en la entrada segundo, la velocidad de condensación del lodo del cuerpo se volvió más rápida después del avance y pudo resistir el corte corrosivo del veneno. Jiu Util de Omelette sintió el poder corriendo por su cuerpo y flexionó los músculos de sus extremidades anteriores. Una tenue luz amarilla brilló. Jia. Entonces, rugió y retorció sus brazos vigorosamente. Gu. La cabeza con forma de hongo giró en un círculo extraño, y el spray de veneno que continuaba rociando desapareció de inmediato. Gu, Gu, la cabeza del hongo inclinó la cabeza y siguió agitando su cuerpo blanco, todavía tratando de liberarse del abrazo del panquete de nuevo. Aunque el pastel de huevo tiene piel áspera y carne gruesa, carece de una habilidad del alma altamente destructiva. Sin mencionar las espinas de flores esmeralda comparables a Silverricle, al menos debe tener un cierto grado de poder destructivo, Anning frunció el ceño. Y miró al mirar el pastel de huevo que había estado luchando con la cabeza del hongo, de repente sintió que la habilidad del alma de la hormiga soldado de convertirse en una bola de fuego era bastante adecuada para ello. Las llamas condensadas por las hormigas soldados son diferentes de las llamas ordinarias. Puede deberse a que el elemento fuego es más intenso y contiene poderosas capacidades de quema y explosión. Junto con el elemento tierra de la torta de huevo, tierra más fuego, convirtiéndose en lava, es una buena combinación, el metal también se puede utilizar como alternativa, pero carece de reacción química. Justo cuando los pensamientos de Anning estaban cambiando, el pastel de huevo enfrente ya había matado la cabeza del hongo con dificultad. Acabo de superar el nivel de entrada tercero y puedo derrotar a oponentes del mismo nivel, lo que demuestra que unos días de entrenamiento siguen siendo útiles. Jiu-Tilde Omelet dejó caer la cabeza del hongo al suelo, la golpeó con fuerza un par de veces y abrió directamente la tapa del hongo de este último. Después de confirmar que la otra parte estaba muerta, exhaló un suspiro de alivio y jadeó en busca de aire. Obviamente no hizo ningún ejercicio extenuante, pero Anning entendió que gran parte de su fuerza física se usaba para reparar heridas y resistir la invasión de toxinas, por lo que parecía muy cansado. Buen trabajo, Omelet, vuelve. Anning sonrió y saludó a Omelet. Jiu-Tilde Omelet. Los grandes ojos brillantes de Omelet parpadearon, recogió sus trofeos y se arrastró hacia atrás. El pastel de huevo se volverá más fuerte, pero todavía se está asentando. No te preocupes, reserva amigos. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!